¿Estamos en vivo o no estamos en vivo? Vamos a ver. En vivo, ¿se escucha algo? Ya te digo. Comiendo un chupetín al gusto. Por ahora no estamos en vivo. No, ven un chupetín al pedo. Editor. Bien. ¿Así? ¡Estamos en vivo! ¿Cómo están, gente? Acá en una nueva emisión. Qué poco nueva, la primera. De Larry al gusto. Todo el gusto. Estamos con el Mansa. Háganse amigos del Mansa, porque lo van a ver cada vez que estemos abriendo, mufaseando. Solo para Summoner, lo único del juego. Summoner War. Tal vez después lo enganchamos en otro juego. Pero por ahora vamos a estar mufaseando Summoner War. Acá lo que ven es la pantalla del Mansa. Vamos un poco los mobs. Vamos a explicarles un poquito de qué se trata todo esto. Summoner War es un juego RPG por turnos. Está roto. Que está completamente roto. Ahora el Mansa les va a pasar a mostrar un poco su arsenal de solidez. Ahí lo tiene. Ahí está. Arrancamos con... Este es medio pelo. Este es medio pelo de fusión. Pero, a ver, vamos a explicarles un poquito. Ponen la... Estas son las habilidades del bicho. Las habilidades del bicho. Cada bicho tiene una habilidad principal, una habilidad secundaria. Y pueden tener una habilidad terciaria, que es rota, como decir la ulti del Overwatch. O puede ser una pasiva, que también está rota, que en realidad no se activan. Y celebrean. Ahí arriba figuran los números de las habilidades. Vieron que la primera... No. ¿Qué hiciste? Ahí está. No me equivies. No me equivies. No me equivies. A ver. Abel de Layer. El ManSavatar. Puteando cada tanto. Cuando entren al chat... Acá. Hola amigo, voy a tirar un mensaje. Si le da algo. Ahí va. Estamos... ...Bueno. Este Phoenix es medio mufa. Es medio mufasa. Este lo tengo. Este está bueno, pero la verdad que a mí me termina de cerrar el todo. Le faltan runas. Acá empieza el solido. No. Este está roto. Este está bienéndelo. roto, aparte mira la velocidad de Therion, Therion no se lo para de Fifa al Rino, y despues este, el show, el show solo que yo lo acabo de abrir tambien, es medio falconeta, es medio falconeta porque no tiene mucha speed, en este juego si no tiene por lo menos 70-80 speed no sali para nada, no va para ningun lado porque es clave la velocidad del personaje y tambien es clave esto, estas runas rotas que se llaman Violent, que estan completamente rotas, que lo que hacen es, porque las runas tienen, los personajes aparte de levelearlos los runeas, las runas tienen por ejemplo, en este caso la particularidad de la runa Violent es que al set, cuando tenes 4 de ellas dentro de toda esta cruz, esta trigonometria de reglas cuando vos tenes 4 de estas ganas, tenes un 22% de chance de tener un turno extra, sobre todo en personajes rapidos, asi es que podes llegar a pegar 2 o 3 veces antes que peguen los del otro team, pero en personajes falconeta como este, que no pegan nunca, pueden tener la chance de pegar 2 veces en la misma vez que es bastante bueno, porque es un personaje que, miren lo que es, esta completamente roto, osea te destruye un hacha mas grande que, vamos a explicar un poquito las runas que ves la runa Vaga del Manza les va a explicar un poquito como es el tema del runeo basicamente es un juego donde vos tenes que elevar el personaje a 6 estrellas este por ejemplo es un personaje que naturalmente sale con 5 estrellas vos lo despertas, por eso ves que te coloren las estrellas cuando lo despertas adquiere una skill nueva o una pasiva nueva esta es la despertadita, primero es asi, cuando este lo despertas gana tasa crítica 15% aumenta las estadísticas basicas y se le pone el nombre en violeta y aparece con el nombre del personaje claro, si no se llama Dragon Knight, cuando lo despertas gana nombre y apellido bueno, vamos a ver las runas la violencia la explicaste vos ahi le estan mandando en vivo mensajes esto es al gusto esto es al gusto, esto es en vivo, aca no hay edición, no somos el rubius capaz se apresa un culo puede pasar muy bien con esto puede haber cualquier cosa esto, completamente al gusto, por eso se le re gusto bueno, revenge significa que cuando te pegan vos podes devolver el golpe tenes una chance de devolver vamos a ver que chance es, 15%, no es mucha pero le podes poner triple revenge y pasas a tener 45% tiene bastantes posibilidades basicamente cada vez que le pega la devuelve es un villero, pega devuelve y salta todo el 1 a 11 a 14 despues tenes focus que lo que sube el focus es la posibilidad de meter este, algun dot o algun desgub es la precisión o la curasi que es hay bichos que cuando pegan tienen chance por ejemplo de estunear, de dormir, de poner venenos mientras mas acurasi tengas mas focus osea de 0 a 100% mas chance tenes de meter la presión aparece aca hay abajo, hay abajo de todo para hacer precisión este no tiene mucho porque en realidad este pega necesita demasiada precisión pero si buena boi, dice Charo que te esta diciendo buena boi nada que perdiste esta destruida la boi colo vamos a jugar en vivo, vas a jugar un pvp contra el manza y vas a ver que mal que abrimos hoy pega bien con despair que sube la tasa de aturdimiento osea te da posibilidad de aturdir en un 25% aturdir en un 25% aturdir vendias el estune sube la tasa critica osea la posibilidad de que dos metas un ataque critico que pegue al 100% del golpe claro, aca vemos por ejemplo la tasa critica de este personal que casi es un 100% y el daño critico cada vez que salta la chance de critico es de un 152% y fíjense que tiene un ataque fuerte pero la particularidad de este bicho como pueden ver en su habilidad es que pega no, pega por el osea infringe daño por la cantidad de HP que tiene la inmunidad contra los efectos de interrupción de recuperación de HP recupera un 15% y también el daño que inflige será aumentado de acuerdo a tu HP eso que quiere decir? que el personaje no solo hay que ruñarlo con ataque para que pegue fuerte sino que mientras mas vida y HP tenga te va a pegar peor y guadañazo entonces como que es bastante completo porque se la banca como y encima te caga palo y yo ahi le puse HP 63% ruñada, de hecho mira el HP de este bicho 35k es un montón bueno, asi con las runas bueno, blake dijimos eso, sube la tasa critica esta no la usé nunca, que quica la jueces a esta sube la restitución osea la posibilidad de que no te metan de bu vendria a ser el contrario de Fox ahi nos habla Bratos Blue nos esta saludando que tal Bratos Bratos vendria a ser Jus Lux Jus Lux es parte de esta trilogia este tridente asesino de youtubers que estamos armando le mando una muy fuerte palangana a mi amigo Lux palangana, palangana solida este bueno, despues tenemos shield basicamente te pon un escudo que es del 15% de tu HP esto es un se representa al inicio de la pelea osea vos empezas a la pelea y empezas con un escudo que te protege y es el 15% del HP por supuesto generalmente se usan personajes que tengan alta cantidad de vida para vos arrancar con un plus supongas yo le pongo a este y este va a tirarte un escudo de 5k arrancas osea con un escudo de 5000 que suma suma para teams lentos si, teams lentos o cuando por ejemplo tienes estos teams de one shotters y DPS que son medio flanes le das escudito como para que se aguanten eventualmente unas primeras trompadas y no se te muera exacto, la que si es Rage que Rage lo que hace es subirte el daño crítico un 40% se utiliza para DPS y se utiliza generalmente en teams one shotter o en shooter en ingles es muy rancio lo que te matan de una te matan de una por lo general las lunas de daño son Fatal y Rage ahora voy a mostrar Fatal Fatal te sube directamente otra vez al gusto el ataque 35% entonces o subis daño crítico o subis ataque pero en cualquiera de las dos con una buena tasa crítica podes llegar a pegar golpes realmente fuertes este... con esto estoy haciendo un poquito de spam todo esto es en vivo al gusto como les digo allá atrás esta la sólida Athena Acclamation lo tenemos a Saga de Kevies si esto no no esto se trajo por internet pero esto sigue todo tenemos a Saga de Kevies Ayura de Capricornio y a Camus de Acuario haciendo un tridente destruido en cualquier momento se nos cae a la mierda falta muy igual ahí que esta roto bueno despues tenemos Swift creo que sube la velocidad si es como los patis promocionamos si mandate un par de cajas de onda mandate un par de cajas de patis sube 25% de velocidad seguimos en vivo este... che son un montón de runas me dijeron huevo Vampire chupa sangre osea de lo que vos pegues un 35% te lo curas pará! te detengo en este momento vamos a tirar 5 par de caminos místicos no... en serio? vamos a tirar 5 par de caminos místicos a ver que abre el masa y seguimos un poquito con las runas y despues vamos a hacer unos pvp contra los coreanos osea tenemos que tratar de llegar a 1500 en el pvp en el ranking para poder entrar a jugar el mundial contra todos esos coreanos tomatos, kingslayer, baphomet y todos esos coreanos... todo doneta todo doneta esta cuenta la que van a ver ahora la mia no hay nada de doneta no hay un mango no tenemos un peso puro huevo todo huevo si nos quieren donar para que abramos pergaminos en algun momento voy a poner por algún lado el click de donaciones igual primero cuando compramos un auto y despues no pergaminos bueno 5 5 par de caminos místicos puede salir un bicho de 3 estrellas en adelante si empiezan a ver como una especie de rayos ponganse todos locos acá nos vamos a poner todos locos porque puede ser que sea algo bueno o puede ser que sea algo raro un 4 de mierda un 4 de estrellas de mierda bueno tiramos uno cada uno 5 pará, pará necesitas una apoyada celular le das un segundo todo en vivo todo al gusto mostre la apoyada celular por favor esto, esto, la apoyada celular les explico de que marca esta para ver si nos quiere regalar esto si nos quiere regalar de 11, es de 11 esto es plaza 11 esto el celular se coloca uy cuidado esto el celular se coloca asi ven y el celular queda completamente parado para poder jugarlo en el pfff se que yo bueno el celular queda parado para jugar el fenómeno y todo miren miren les muestro acá con el iphone funciona tanto para android como para iphone queda parado y vos podes jugar en el celular de arcade o podes jugar en la pileta donde vos quieras bueno va el primer mufa arrancamos en vivo y en directo tirando el primer mufa vamos un rayito un rayito me dice que habría roto y? y? que carajo es eso? bueno abrimos un mago un mago zafa igual zafa no es malo la verdad que el primero que tiramos ya tira rayo es una locura pero vamos voy a tirar yo ahora yo no voy a abrir nada obviamente nada un cocodrilo eh? el cocodrilo de la po este es nueve voy a tomar un poquito de gaseosa de cola seguimos tres mas es pepsi si quieres mandame un par de cajas de pepsi si quieres mandame un par de cajas de pepsi y pati y hacemos la comida manza eh? a ver nada el coco el cocodrilo de la po no vamos a tirar el cuarto y? ahi no tenemos razón el fuego es asi que trolea no abris un sorete muy bonito abrimos 5 no abrimos un sorete asi que no importa nos quedan 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 tenemos mostralas tenemos un legendario el manza acaba de terminar todo yo lo estoy por terminar voy a ver si lo termino en vivo para poder abrir otro legendario pero tenemos el legendario del manza de luz y fuerza dos paraminos de agua nos quedan 46 misticos y tengo 644 piedritas y despues yo aparte tengo en mi cuenta cuando termina el manza de abrir tengo tambien un montonazo de cosas para abrir vamos a abrir como locos todo horto, mufa, asqueroso y desinstalamos el juego en vivo jaja si no abrimos un choque vamos a hacer una cosa pariamos un poquito con las runas no nos apabullemos de cosas vamos a jugar un pvp contra un coreano con tu cuenta vamos a jugar un world les explico los pvp son los siguientes vos en la arena tenes si me pasaste rápido la primera batalla me van a ir para girar la primera batalla en la arena en la arena tenemos inicialmente son las batallas de arena que en realidad eso es gilada es parte de grindeo no hace falta y tenemos la arena mundial la arena mundial se divide en lo que seria pvp real time las batallas de clasificación y las batallas de amistad batallas de amistad básicamente pvp contra alguien random del mundo que podemos hacer entre nosotros jugar por jugar las clasificatorias ven arriba que tiene una espadita una doble espadita de 1260 soy triple plata triple plata eso significa que es un rango generalmente en este juego bajo rancio soy porque los que juegan en los mundiales son 2200 claro si llegamos a 1500 podemos empezar a estar en el radar de empezar a practicar de meternos en las ligas contra los coreanos bueno es un road 2 este es el primer vivo ahí va vamos a parearnos nos va a parear randommente contra alguien ahí esta emparejando el juego y vamos a jugar en vivo salio salio vamos a jugar con tu animal voy a salir con el timba vamos a ver te sacas el de consejo el elige primero te saco bastet bastet te la tengo yo que es un personaje que da sube barra de energia pone velocity uuu me destruyo team velocidad con cool bueno te saco un solido igual yo creo que le tendrias que sacar a show meteen ya no sirve no si sacale la pelota de velocidad y a show o no 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 porque este con team bomber si no se va a sacar team un buff aca tenemos un personaje que sube velocidad que es bastet ahora se los explico todo rápido asi al gusto bla bla si quieren consultenme en el chat lo que quieran se los voy a responder pero a medida que vayan viendo el juego se van identificando los bichos y las cosas que hacen quédense tranquilos al principio es todo un quilombo y es algebra 6 el team es complicado y yo ya voy pensando que le vas a sacar y va a ser bastet para que no tenga ningún ataque yo estaba pensando en sacarle al knight pero para que si el knight va a aguantar bastet le va a poner barra subi barra le va a dar ataque es mas mirad tiro techo no hagamos el primer partido con una techo tiro techo armame cuadrado los ramoni ganada la brujita bueno yo bañaria a bastet porque te pone escudo sube barra y ataque me te ve yo le quiero bañar a este es el pvp es el pvp después en la mía voy a tardar con mi cuenta me sacan siempre a la soria bien vamos a subir el ataque muchas gracias a los 77 personas que nos están mirando ¿77 mirando esto? no no ah 7 7 deben ser todos amigos si si son todos amigos pero no importa ya en cualquier momento van a empezar a llegar uy si otro tenia choco en velocidad bueno vamos a ver que pasa no está picante pero tiene pocos de peces me tengo fe comenten ahí por favor si se escucha bien si se ve bien si hay algún error o algo al gusto avísennos bueno bueno si barranca bastet hay gran posibilidad que quiera este partido el partido de magic estaria bastante perdido bueno le saco los boosts que no tenia ah me estuño te estuño de onda la quimera te va a matar a la pelota no te mato a la solida el juego procedo a conceder bueno no fue una gran perea no fue un gran debut fue un debut y despedida el manza esto fue todo espero que les haya gustado subo a un lugar lo vamos a decir te ve como muy pete no bueno dame una revanchita vamos a ver una revancha más al manza espero que no me pase a mi estoy muy arriba del top era 1300 y pico chavos bueno otro aleman otro aleman los alemanes ay los alemanes los alemanes sacan siempre todos rotos todos metas sacan boludo mucha de su madre a ver vamos vamos que podemos vamos que podemos vamos manza eh dame un segundo sabe que tenia que haber sacado a show que manco oh mirá mirá lo que me sacaron uuuuy bueno bien bien que hago acá algo vas a poder hacer siento que perdis ya vamos a seguir spameando para que se sume la gente los que se acuerden y puedan entrar dejame que estoy buscando una cosa me gusto vamos a mandarle un saludo a Villa si no 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 ay papá saca de una vez como me molesta boludo ya sabe lo que va a piquear me molesta que este ahi asi estas el lirico uuuu tuve roto estas el lirico bueno que le saco lo de la rica a ver vos a ver es una cosa de mierda este que me va a destruir si osea te va a destruir ese es uno de los que tenemos que abrir que obviamente no lo vamos a abrir ni en pedo el boss hace todo te plancha te lava te hace la jardineria te pone escudo sube barra borra te hace todo ah te saco no queria one shot no queria one shot no queria lo one shote bueno pero lo one shote hace ahora me parece no sabe que esto tiene todo Will no? muchas gracias a Razer que nos provee de las mejores sillas y a la silla de Onsen la que esta usando el panza y si y si y si mando un par de tornillos algo para construir ahi vamos con el manza eh todo Will y mi ama como me hiciera que no hace nada y la madera se queda mirando quédense ahi que ven boludo como que le crean esto la concha de mi hermano arranca primero ella y tiene la Seara con 200 todo Will Will basicamente es inmunidad a cualquier efecto y Seara lo que hace es pone bomba como tiene Will no le puede poner ninguna bomba es un personaje cono yo le busco y este personaje basicamente provoca al enemigo que como tiene Will no va a provocar a nadie entonces este partido del manza lo va a perder lo va a perder el boina verde el boina marron lo va a perder le voy a explotar a todo este hijo de puta yo me muero pero me llevo la pelota me llevo esa mierda la pelota anda a buscarla yo te tengo fe ya esta yo me renizo el couto igual me enchuco como huevo no importa me ganas pelota con huevo vamos con huevo con mucho huevo con mucho huevo con mucho huevo la pelota y plus el poll le dice que paso en otro partido se te desaparecieron dos pecostas apuerte con dos menos con dos menos el pico se lo explotaron todos pero ahora le tengo fe se picó me matan a seare y no hago nada Si gana el manza abrimos 5 más Y si pierde abrimos 7 Bueno el mono ese repite, tunea Es clave que repita la pelota ¡Ah! ¡Mete todo papá! Ahí tenés, todo el mono Ahí le tiró, no se puede curar Le rompió la armadura y encima lo estuñó Lo dejó inundable Repite, lo cura, bien Repite, se hará Repite la solida Se puede acopar, eh No, esta de inicia ahora ya tiene el cooldown No, ventilo, ventilo Le sacó el tune El ventilete Se la van covamos Repite pelota, solida Y saca la madura Y saca la madura Repite otra vez con huevo Y dale poison al S Va a Seara ¿Pone Bombi, repite? ¿A quién? Ah no, a Coso Sí, sí, a Teo A Tesarion Repite, repite dos veces más Pejate, salió No, no, pejale La curó un poquito Clave Si Hoy Masa está sacando el partido de la carrera Es tu Es tu Es tu Es tu un esclave Ay, lo tiró todo al estarado ¡Saaaaaay! Papá subió, papá Ganó el Masa Con huevo Abrimos 5 pergaminos Bueno, fue una pelea Y él tenía más puntos que yo Una pelea complicadita Pará, todo escudo El Masa con huevo No, abrí 5 pergaminos más No, pará, no, no, pejo Salen todos juntos Todos juntos Me quiero manejar los 60 juntos No, no, pará porque la gente se va aburrir Bueno, no entienden algo No, se le encanta Se le encanta La gente quiere ver Bueno, a ver, gente Pongan en el chat ¿Qué quieren? ¿Que el Masa abra pergaminos O siga jugando contra los alemanes? Sí, me salen siempre Con personajes de mierda Sí, me salen siempre Con personajes de mierda Nunca unveramos, boludo A ver, pongan en el chat ¿Abrimos pergaminos seguimos cogiendonos a los chinos, a los alemanes vamos vamos en el chat uy somos como tantos vinieron hoy bueno, un montón 5 nada más, más, mirá, 52 no mentira dale man, sabón, dale que estamos en vivo tuve dice que abra todos hoy está, todos juntos tenemos como 100 para abrir, así que vamos abrimos pergaminos o seguimos cogiendonos a los alemanes y hablá de que me disfrazo yo le sacaría para yo le sacaría a los dos pandas o sea, esto es invencible está roto porque yo no puedo abrir un panda de fuego y tengo que abrir el testigo de viento mirá, esto es todo jeta vamos bueno, más a la gente que tiene pergamino abro todo, hago una cebilla de todo 10, 10 para 10 no, no, yo en los 60 bueno, el manza, el manza si gana esto es el gusto por lo que se me encanta el culo todos los 60 mil y si que puto vas a ganarlo bueno no, no arranca uno sin Will, uno saca de Will salio que roto que estás que rota que están las pelotas manza, si ganas 100 te renalo la casa y la tercera que te debo vas a meter la bomba? daño va a explotar? daño se va ese panda? la cara es que me va a dormir a todo lo borras el panda? ay no desapareció un panda tenía un panda y ahora no lo tiene más se extinguió a ver con huevo con huevo no, con huevo eh no lo mató bueno, si esa lo mataba ganaba inmunidad y después tenía un skill que estaba rota ahora me duerma a todos y ahora empieza la jodita del otro tónico dice que abra todos los pergaminos bueno ahora me duerma a todos boludo somos ocho viewers cuando lleguemos a los quince viewers abrimos todos los pergaminos de manza vamos gente no les voy a mostrar todo lo que tenemos para abrir a ocho personas lleguemos a los quince viewers por ocho me voy a... gana la pilota torteo torteo vamos muchachos llamen gente llamen de spam no importa lo que jueguen overwolf yo después voy a hacer contenido de counter de overwolf se murió una valkinia vamos a llegar a quince viewers y abrimos todos los pergaminos que tiene el manza que son más de sesenta pergaminos místicos no gilada místicos sabés lo que querían enviar para abrir para tener sesenta místicos sin poner doneta bueno volviendo al PP el manza la está comiendo un poquito un poquito un poquito matale a Bastet matale digo no a Bastet a la Bastet de no a huir en el pan no lo que pasa es que se me está apelando pero el manza se está poniendo la Bastet si si pero porque la bomba esto es clave esto es techo mirá le saco la inmunidad te pongo vamos carajo eh como te duermes manza eh querés una monster para despertarla tenemos monster también mandate una láter mandate una láter bueno repite que roto estás al manza le juegas a la pelotana ahí está ahí está está rota esa pelota la tiene que bañar va a poner inmunidad ves boludo que no se puede si ahora me quedó tiene que repetir metí cuatro veces si ahora ella empezó por una una mete bombita metese la pelota en el medio en el caballo no puedo boludo tiene inmunidad ah tiene inmunidad no murió que culo eh ahora va a tirar la de la hormiga no no tío no entiende lo tiene en color ponéle 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 la boluda este uy detonó eh una repetida matale a la acera y repetida una repetida tomá no vivimos está congelado dale dale no congeló no congeló vamos yo se lo tiro igual el manza está ganando un partido épico les quiero decir que este tipo tiene todo tuñado todo neta y el manza se la está garchando literalmente ah la pelota tiene la 10 es el Isshisaki 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 claro ni dos papás como huevo abril eh muchachos vamos a llegar a los 15 viewers una pelotude lo que estoy pidiendo nos faltan 10 ah se bajó yo me ent... le está rompiendo el harto ganándole un coreano vamos a abrir y se bajan a qué qué van a ver la novela qué tienen que ver ahora a ninjas jugando Fortnite siempre lo mismo Minecraft haciendo cubo qué van a ver Counter Strike la liga SL Coltzer a metiendo cocos o alguno chiqueando Overwatch basta cambien vean algo nuevo basta después va a haber Free Fire acá va a haber Roll Star va a haber Counter Strike ¿sabes lo que va a haber manza? Evangelion el juego de Evangelion todos juegos rotos de celular todos juegos rotos de PC ahora estamos con Sumner World montando una cátedra con el manza ahora se va a agachar este español en vivo vamos a abrir personajes completamente rotos es más mira está pensando porque le tiré todo este culo junto porque en realidad es un team de la B y no sabés qué pero ella es la B claro no sabés qué carajo das ¿qué hace con toda esa mierda junta? igual yo le sacaría el sólido de Teomas no hay ningún tipo de chalcidad ¿qué es esto? una calabaza una boluda que le cubra yo le sacaría el sólido no yo voy a vos sabés a qué me voy a sacar ¿no? una calabaza en ningún tipo de chalcidad se juega a ver ese personaje ¡ay! me equivoqué bueno, puede ser ¿por qué? esta mierda sube pone inmunidad si es muy rápida 103 ¿pone inmunidad? sí pone inmunidad si es muy rápida se me va a picar ¿y qué va a ser? si si uy, si has tenido un líder de velocidad me voy a buscar un líder de velocidad me voy a buscar un líder de velocidad me voy a arrancar y perdí me dice Lux que comparte el directo si lo supiera lo haría ¿qué querés compartir un directo? tal lo vamos a compartir pronto pronto por teléfono por WhatsApp ahí le va a llegar a todos empezó el Te Dije no te digo boludo ahí pone inmunidad a la mierda esta y perdí vamos manza eh no le tengo muchísima para el gusto me equivo escuchándome el brazo de gusto no me lo saqué la inmunidad a un mundo el dashboard pará que se me bubeó todo acá el dashboard ahí volvió volvimos volvimos estamos como queremos a ver esto tiene que ser compartan llamen gente que vamos a abrir una cantidad de sopilantes creo que no hay aperturas de las que vamos a hacer o sea no hay tantas aperturas todos canales en inglés gente abriendo y después terminan de abrir nadie te muestra el pvp nadie te muestra este juego que esta completamente destruido a ver que hace esto va va pluk 21 de acá pluk 33 de acá pluk ojo eh muchachos si ustedes no entran en este canal veis al manza agarcharse gente de todo el continente no entienden nada pará porque todavía ganaste todavía estamos complicados no pero acá le tengo mucha fe ese poseión le tengo miedo a este pelotudo se vale tú ni ganaste manza tengo todo esto mirado matale a este pichada en la pasilla hace el manza no lo puede buscar uuuuuh pará está destoniado ponente uy boludo me oscuro un poquito ya me alzame che ay sigue sigue jugando ya voy eh en algún momento va a pelear al manza algún momento le va a tocar al manza no todavía no tampoco va a ser uno de más ese uy boludo son rapidísimo eeeh matale a poseión hace algo necesito que la pelota me bufé un poco dale ¿cuánto cura boludo? apa che está roto ese bichito boludo ah y me sigue repitiendo era el que regalaron y yo no di ni pelota ni lo grintié no perdí no lo consigo no lo consigo no lo consigo bueno acabamos de lo bufé un poquito la verdad que pensé que ganaba boludo me destruyo es que después de lo que hiciste con la valquiria dije ya está y el chaval empezó a repetir bueno vamos a llegar a 1300 por lo menos manza vamos ya tengo mucha experiencia nunca en mi vida llegué a 1300 me refórmate después de los 1200 un Argento Alejandro a ver que juega esto es meta argentino un Argentino Alejandro si supiese que lo estamos viendo me consiguió el Argentino con la camiseta es así vamos amigos volvimos esa es la edición en vivo que tenemos en el canal que lindo el pelo es la boina de la suerte vamos a ponerlo la boina bueno a ver que sale un francés goza lo tengo comprado goza vos sos el poseedor el pony todo meta boludo vos entrás a que haces Bratoslux te saludamos acá del canal gracias por seguirnos gracias por disfrutar de este juego en vivo en directo y completamente al bujarro a gusto puede pasar por ahí cosa todo por casa ah bueno podemos re vos viste lo que hizo no lo viste no me mostró el pala de luz y me puso la mierda esta me mostró la puntita me mostró la puntita un confiado cojo que este canal es al gusto así como estamos jugando esto podemos cambiar un juego de otra cosa podemos ponerlo a saber cosas y podemos sortear cosas de repente pueden aparecer cosas para sortearse de cualquier cosa o sea acá puede haber absolutamente de cualquier cosa un mazo de coca un mazo de coca pueden aparecer figuras de acción puede aparecer cualquier cosa para sortearse acá esto es un canal de gusto acá puede haber absolutamente cualquier cosa un yunrat vamos a ver esto es un vivo puede durar lo que dure hasta que me de el alma y hasta que el manza abra sus pergaminos bueno a ver si gana vamos metemos fe pero puedo seguir en el otro bien no está mal subiste en el ataque ahora vas a subir la barra vas a atacar vas a hacer la de la y a valquiria no bueno jodita de vamos a casa a todos y este partido manza yo no quiero buscarte pero lo ganaste no se hace así no se hace mal esta se va a llegar a dos personajes vas a matar al caballo porque si se lo deja que se cure la pelota lo va a curar matalo matalo girar la palometa no murió yo no entiendo porque no te está concediendo esta persona pero bueno va mi lioso bien divino un saludo un saludo muy grande a jorge de cadayito jorge de cadayito un saludo muy grande desde acá del team todo de alea un saludo muy grande o ahí empieza la jodita de estume comparti comparti todo el bribo el bro el bribo compartilo el bribo comparti el bribo gratiseta no se como voy a ganar pero tengo miedo no podes perder contra un coso de halloween el coso de donencia que está en cero pero le subió la velocidad está en cero le subió la velocidad ya está el cero mata el poseidor el poseidor repitió concede flaco dale estamos en vivo gracias 1300 road road to 1400 manza 1350 1350 y abrimos 1350 y abrimos yo pruebo vamos 1350 y abrimos muchachos no es una cosa ganamos 13 días llegamos a 1350 pedimos 13 días y abrimos para los que estén para los que tienen huevo y están acá en vivo y abrimos también lo tienen todos aquí los agujeros parece que les vienen con la cuenta ahora arranca subo en el bar y te dan un gosan che dónde está el control de la gripe no púscalo No, sos hijo de puto, en serio, me van a congelar. No, pero güey. Este ruido en vivo está aquí. Me gustó de fuego, boludo. ¿Es fuego? Y me caga porque tengo menos chance de críticos, viste que la traje falle de críticos. Me pone Fénix y con cero. No, igual le sacas a vos, ¿sabes? Gracias por los likes, gente. Ya lo que metí una cara rara. Estamos todos coreanos, es verdad. Dale, papá, Regina, dale. Sacale eso porque de eso no le entra nada. A ver, ese personaje que estaba teniendo ahí. No, te estás confundido, es el de oscuridad no es el de cosas. No, pero te estoy diciendo, ese acroma de oscuridad es casi imposible. O sea, los pergaminos de oscuridad salen muy rara vez. Uno por mes, siendo neta, uno por mes podés llegar a abrir. Y te podés venir de 3 a 5 estrellas y que abras eso. Es como que te sacas la lotería. Tenés mucho culo, ese o el de Oribus, totalmente te culo. Mirá como me lo cojo con... Destruilo, destruilo por... Por Doneta. Por Brasileiro. Brasileiro y Doneta. Brasileiro, el clásico Argentina-Brasile. Un saludo a todos los Brasileiros. Vamos a ver el clásico. A este lo vamos a garchar. Con mucho huevo. Después vamos a dar al Larry en acción para dar los bichos del Larry. Todos curan. Pero no pegan. No pegan mucho, pero... Pero aguantan. Son aguantadores. Uy, pará, yo elegí la gitana. Casi que no elijo el buf. Todo el gusto. Le danza el buf. Uy, tiene velocidad ese. Uy, mira, da 33 velocidad. El planeta ese. El planeta. Vamos, eh. Arrancale yo? O arrancala el... El esperador de fuego? Arranca tu solía. Arranca el esperador de fuego. Arranca el esperador de fuego. La solía. El esperador de fuego. No te voy a necesitar todo neteado, boludo. En el quilombo. No va. Algo te voy a stunear. A esa. Vamos a subir la armadura por la duda. Vamos a pegar un poco. Y repite. No ve que está rota. No ve que está rota. Toma. Toma. Y mirá, mirá, mirá. Provocó muchísimo. Y mirá, mirá. A tres provocó, boludo. Aquí no provocó. Uy, comió el manza. Comió. Toma. 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 Toma, puto. Y ahí. Alena. Bien pijeado. Bien pijeado. Igual está rota la esquina. Vamos a seguir ganando. Un Ragnarok. El jueguito. Ah, pegó un montón, eh. Pará. Me falta un golpe todavía. No me move bien, por favor. Te lo pido. Ganá la manza. ¿A quién le pegó? A Ragnarok. No, a Ragnarok. No, a Ragnarok. Me pego a Ragnarok. Me pego a Ragnarok. ¿Qué más hace Ragnarok? ¿Cómo pego a Ragnarok? Después cuando tiene poca vida, hace eso. No, no dice nada. Le pego a tu. Te roba el alma. Mira. 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 Baja la armadura. Debajo Ragnarok. Tuye. No. 40k. A poco pega. Pega un poco. Mira. Vamos a jugar automático. Automático. Lo peloturamos. Sin mano. Sin mano. Sin mano. Sin mano. Sin mano. Sin mano. Queda más. Queda más de mostrar el culo en Twitch. No. Todavía no. A los 50, encontramos el culo en Twitch. El. El culo lindo. El culo feo no. ¿Cómo sigo? Mi 350. Robo tu mi 350 y abrimos todo. Ahora abrimos todo el programa y no sé. Llamen a su abuela, a su tío, a sus hermanos. Vamos a abrir en vivo, y al gusto. Un francés. Un francés. Un francés. Papá. Si no sale de voz, no tiene vuelo, mira. El voz, lo tienen todos alquilados. Colo, abrí un voz así nos cogemos a todos con el team Argento que vamos a armar. Es el único que puede abrir un voz al Colo. O yo, que todo, que tengo control. Igual podemos abrir un voz. Hoy hay posibilidades. Hoy abren. Que hace el de arriba? El de fuego. Sube 30 de barra, lo mismo que hace el mío, pero en vez de sacar buff, pone buff al gusto. Este es para nosotros, pone buff al gusto. Mirá, te lo voy a mostrar para que veas. ¿Ves que dice? Ah, claro. Nosotros los ciudadanos van a recuperar un 30% al medio de ataque de los aliados, y da efecto de inmunidad durante los turnos. Garantiza un efecto de incremento de ataque, incremento de defensa, o sea, hace todo al gusto. Estamos por llegar, eh. Estamos por llegar a la gente... Ya abrimos. Ahora abrimos todo... Yo voy en ninja, tengo que sacar la concha de mi hermano. Tengo que sacar al ninja. Doble ninja. Tengo que sacar al ninja. Emilio, estás llenado de ninja siempre. ¿Qué hago? No, en realidad no me puedo sacar. ¿Cómo vas a sacar al ninja? Si sabes, pero sacarle al Wossack te lo pido por el amor de Dios. No, pero... Yo te cuento. Orochi no te va a ganar. Y el de abajo no tiene seguridad. Le va a dar 30 velocidad a los de fuego y no voy a atacar nunca. Tengo dos dificultades. ¿Esto da velocidad? Si. A los de fuego nada más. Tiene un team muy sólido hoy. Se lo voy a sacar. El Massa en estos 8 o 9 meses que está jugando, esto me ha superado. Así que confío en lo que ha dicho. Igual... Tiene un team que me... Hace mucha teche. Está a nivel coreano. Ese cerebro, maquina todo a nivel coreano. No, pero igual... Fíjate. Ya de base su goza. Se lo hizo de Swift para acá. Uy, lo boludo lo tenía todo. Este pelotudo está en la velocidad. Es imposible ganar este partido. Me ganó... Tiene una estrategia muy buena. Tiene una estrategia muy buena. Tiene una estrategia contra... Vamos a ver. Pueden viciar y repetir 15 a 0 tuyos. Vamos a ver. Iba a arrancar el sí o sí, no? Si, si. No había forma de que no. Bueno, vamos a ver. El tema es que 3... Mi team sin inmunidad no hace nada. A ver, el gusto que hace? Le hace a su Ibarra. Y va a dar... Pufa el gusto. No, en el clombo puede ser que pegue... En el clombo es que le desconecta. No, no sabés que hacer? Va a bajar la armadura y va a pegar con él. Vamos. A ver que anda. Ponetela a 10. Corona. Bueno. Bueno, el corona... Bueno. Eh, 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 ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, quí, eh? Ehh. Vamos a ver que pasa. Bueno, le bajé al DPS. Que le bajen. al canal de Twitch y al canal de YouTube, me saco esto para que entiendan un poco, si se suscriben en este video, se abre mejor. Este video está en Twitch pero lo vamos a estar replicando en nuestro canal de YouTube que también vamos a estar subiendo contenido junto con Polegames, junto con Jazzlag09. El canal se llama El Larry al Gusto, como pueden ver acá, yo soy El Larry al Gusto en todas las redes sociales, estoy completamente al gusto en todas las redes sociales. Busquen El Larry al Gusto en Facebook, Twitter, Instagram, en Twitch, Whatsapp, qué sé yo, en todos lados. En Tinder. No, en Tinder no estoy... Busquen El Larry al Gusto en todos lados, denle like, suscríbanse, campana, todo, que van a ver todos los contenidos que se lo perdieron acá, se lo perdieron porque estaban almorzando con la familia, todo orto, aburridos, viendo Racing Huracán, y dijeron, la puta madre nos perdimos en vivo El Gusto y El Larry. Bueno, lo van a poder ver en YouTube, lo van a poder ver de vuelta en Twitch. Dale, me repitió tres veces. La concha de esos manos. Los quieren ver al más a putear, porque si los coquean, suscríbase, hagame caso. Repetime una vez vos. Esto vale la pena. Repetime una vez. Reciente éramos 10 personas mirando, y ahora hay 5. Esos 5 se fueron a jugar Fortnite y Fire. Todo aburrido. Uy, siempre lo mismo, te mato. Juego nuevo no. Se están perdiendo este vivo. Todo por culón, boludo, me ganan. Me gano porque me repitió tres veces esa pelota mufa de mierda. No importa, me lo voy a coger igual con todo este Team Rancio. Ya estamos abriendo. Ya. En muy poco tiempo, pensé que había alguien atrás. Ha sido el pitbull. Ya se te va a ir la inmunidad. Dale, para de repetir, boludo, esa pelota de fuego está rota. Uy, Lux mandó un meme que no sé qué miedo es en la cara de quien es. ¿Es el pole? Lo voy a abrir con sed porque me aburrí, boludo. Bueno, vamos a abrir. Tiene mucho horto, pero vamos a abrir. Vamos a abrir pegaminos. Nos cansamos. Vamos a abrir pegaminos y lo van a disfrutar los que estén. Tiro, ¿empiezo? Nuestra reacción la van a disfrutar los que estén. ¿Empiezo? Arrancamos. Arranco con los místicos. Va, me lo merezco. Va. Se merece. Va primero. ¿Tenemos rayo? No tenemos rayo. Mufa. Mufita. La divita de mierda. Vamos de vuelta. Vamos. Dame rayito. Dame rayito. Dale. Dame rayito. Dame rayito. Vítero de mierda. Si abris algo roto de cinco estrellas, nos tiramos a la pileta con ropa. O sea, voy a filmar el video tirándose a la pileta y después lo voy a subir a las redes. Van a ver. Si abrimos un cinco estrellas natural roto. Yopo. Yopo. Si abrimos un cinco estrellas natural. Roto, nos tiramos los dos a la pileta. Lo filmamos y después lo subimos. Dame rayos. Aunque te digo que en vivo hacemos cinco en la cámara y llegamos, eh. Dame rayito. ¡Rayito! ¡Rayito! ¡A la pileta! ¡A la pileta! ¡A la pileta! ¿Qué es esto? El ninja, el samurai rancio. Un samurai de fuego. Bueno, estos son los rayos troll. Los rayos que salen siempre. Que parece que habría roto y no hizo un solete. ¿Qué pasó? Que viene con efecto retardado. Ahí agarriste un gato así, pues. Te mostré la otra pantalla, hermano. A ver ahí. A ver, tirate. Un poquito acá. Tirate dos, tres ahí, a ver. El dedo mágico. ¡El cocodrilo del Apo! Ahí está, Apo. Apo, para vos este cocodrilo. Lo dedicamos. Para Loops. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. No, no estamos bien. Dale, dale, dale. Ah, lindo. RIP. Ahora van a empezar a ver acá. No, no, no. El RIP es cuando te toca de cuatro para cinco. Ah, el RIP también, eh. No, no te sabe. Es un lindo RIP. Me está destruyendo. Un poquito. La tech. Pará. Hacemos la de Tommy Oliver. Pará. Vamos a hacer la de Tommy Oliver con los dedos. Los dedos. Uno, dos, tres. El tiro gemelo. Que no funciona. Denle un poquito de fuerza a este dedo, por favor, acá. ¡Colo! ¡Colo! Que abrí lindo. Dame un poquito de tech. ¡Colo! Pasamos un poquito de dedo acá a la cámara. ¡Colo! Vamos a abrir. Listo. Nada, nada. Vamos. ¡Colo! Pasame cosas. ¡Colo! Sigo abriendo pelotudo despertado. ¡El tiburón! ¡Pesca un tiburón! ¡Vamos! ¡Vamos! Nada, vamos así, tech. Y... ¡Tá! Estamos abriendo juntos, eh. No sale nada, boludo. Dale. ¡Dale, juego rancio! ¡Vamos! ¡Rayo! 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 ¡Sí! ¡Sí! No, boludo. ¿Qué es esta mierda? ¡Mirá la mierda que abre este juego! ¡Hay 70 millones de bichos y sale esta mierda! ¡Va, bolito! ¡Va, va, va! Pero ya está prohibido que salgan cuatro estrellas con rayos. ¡Vamos! Dale. ¿Cuánto queda? Tengo, tengo, tengo. Dale, la puta que te parió. Necesito algo nuevo para levelear, boludo. Estoy leveleando mierda. ¿Qué pasa? Se está aburriendo, está leveleando tech. Hace ocho meses que no me salen o bichos repetidos o todos cuatro estrellas de mierda. ¿Vamos? Un radice el polé. ¡Rayito tardío! ¡Rayito tardío! ¡Rayito tardío es bueno, manza! Bueno, pará. No me digan nada que lo voy a dar por acá. ¡Sí! ¡Aaah! ¡La mierda que abrió! ¿La da, mamá? Te la regalan cuando arrancase el juego ese personaje. Es ilegal estas cosas, boludo. Dale, tirá, tirá. Dale, dale, dale. Tirá, tirá unas mufas de corazón. Tirá un corazón mufa. No, no porque tengo los espacios justos. Dale. Dale, por el amor de Dios. Yo igual te dije que va a salir roto, va a salir roto. Quedé tranquilo que va a salir roto. No hay ningún tipo de chance que no haga roto. Dale, Rajin. Igual todavía tenemos el legendario que nos asegura un 4 o 5 estrellas. Me aseguro un 4 siempre, hija puta. Ahora, vean lo difícil que es sin Doneta. Sin Doneta será alguien en este juego. ¡Vamos! Nada, boludo, nada. Todo bichoso. Todo es diondo, eh. Dale, dale, dale uno. Nada, dame un Rayon que sea. Dale, dale. Mufita. Dale una más, dale. Quedan 6, vamos, vamos. Un vuelo, dale. ¡Vamos los últimos 6, gente! ¡Dedo! Carguen en la Genkiyama del dedo. Por favor, háganos en la Genkiyama para poder abrir algo. Colo, pasame el poder, Colo. No, boludo. ¡Vamos, Colo! No me digas nada. No te digo nada, Colo. Dale, Colo. No me digas nada. Déjame ver las habilidades. Yo los hago por las habilidades. Me gusta igual. No, la Dancer de Fuego diría. La Chasuffer de Reda. Dale el último, dale el último. El último. Han sido. Bueno, vamos a abrir. Hola, hola. ¿Vamos con esto? Vamos con la... Ufff. No, yo quería el de agua y el de lo del otro. Bueno. Es agua, fuego. ¿Va agua? No, agua. Va. Acá puede salir solamente de agua. Bastet, vamos Bastet. Que poquito... Ya, ya te la abro Bastet. Dale, ya. Ya, Bastet. Uh, me vení tirando un rayo. Ah, no sabes. Estoy destruyendo. Pero espero tirar un poquito mejor en tu cuenta. Pero no brindas un montón. A ver, en la luz de la luz de la luz de la luz de la luz, me dijeron que andas bien. Que abrí de luz de la oscuridad, fíjese. El infierno de la luz. LA TECH. Tengo un montón de teche. Tengo un montón de teche. Tengo un montón de teche, el manza. Bueno, vamos con las piedras de invocación. Para, ote. No. Tiro así. No, ese horto, no. Último cuatro luces. Este es el horto. Bueno, acá nos sirve todo. Los primeros tres sirven. Está todo roto, los primeros tres sirven. Pero, ote 15 esto. Y una chacra. Voy. Nada. Nada. Ébola. Minotauro. Harpy Horto. ¡Dale! Me encanta abrir Minotauro. ¡Dale! Ahí te jueguí. ¡Triple Minotauro! Este es el horto. Este es el horto. No me digas nada. No, no, no. No me digas nada. Contené los gritos del gosa. Contené los gritos del gosa, eh. La concha de mi hermano. ¡No, no, no, no! Como te trolea, boludo. Es que gané el último, eh. Harpy. Taboguista. Rayo. ¡Dale, flaco! Ya pasamos por toda la lista. Rayo, rayo. Contené los gritos del gosa, eh. Contené. Contené. ¡Dale, mamá! ¡Vamá! ¡Arriba el Poseidón! ¡Arriba el Poseidón! ¡Al fin algo! ¡La concha de mi hermana! ¡No vamos a la vega! ¡El man se abrió roto! ¡No vamos a la vega! ¡Vamá! ¡Tirá, tirá los últimos! ¡Vamá! ¡Al fin! ¡Uno diferente! ¡La concha de mi hermana! ¡Taro el gosa! ¡Taro el gosa! ¡Vamos a tirar el pergamino legendario! ¡Vamá! ¡Vamá! ¡Gente! ¡Tiramos el pergamino legendario! ¡A la cuenta de diez! ¡Puede salir un cuatro o cinco estrellas! ¡A la cuenta de diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡ ¡Vegetario! ¡Ebido templado! No... No quiero más. ¡Miren! ¡Miren! No veía nada. No veía nada. No veía nada. No, la concha de mi hermana... ¡Vis que decía aquí, me dije una confu de mierda! Este es terrible, boludo. Es mal. Esta, creo que es tres estrellas, boludo. ¿Ves lo que pasa? voy a abrir esta mierda hice todo TOA para abrir una kung fu de fuego para te des las teches pero tengo lugar si si uno cada uno uno cada uno dale la armadura vamos a dar el poseidon a la nueva adquisición vamos a mostrar la nueva adquisición no tiene lugar para mi team pero no importa es una teche el pose el emperador del mar lo podes despertar ya? no me falta tanto que gana de despertarlo? es un jugador que necesita precisión este esta bueno porque baja barra y saca buff ataca enemigo con una ola marea masiva removiendo todos los efectos benificos de los enemigos y disminuye el medidor de ataque uuuu esta bueno y encima incrementa daño y 2 de cooldown 4 si en realidad necesita mucha velocidad buena habilidad del líder ya se esta bueno esta bueno esto que hace? esa es la ola que el peatosis podes estuñar todos los hacen de spire no silencia boludo pero esta bien pero sabes que todos lo hacen de spire porque tiene 2 tecnicas que le pega a todos entonces estuñas y silencias todo el tiempo este va de spire no a violent si me voy a tener que sacar la porque este es mejor ahora que estoy mirando pero es mejor que mi chibu me sirve mas no igual mi chibu siempre saca todo este silencia con una chance 100% dice que silencia no pero tenia que hacerlo mucho curasi pero saca buff bueno pero ya arranca con 25% ahora donde esta? de carajo esta lo metió el primer silencia esta refiriendo a dani y transfiriendo un efecto danino que tiene el enemigo como transfiriendo? es que te transfirió un buff? ah es que te sacaba las bombas ah este skill de mierda que sacaba las bombas el primero solio toda curasi se lo manza ese se lo garcho en un pvp al manza le sacaba las bombas que le ponía al otro no che esta bueno eh? no esta mal es interesante habría que ver con que combinarlo vamos a hacer una cosa desconectate que yo voy a conectarme con mi cuenta ahora voy a proceder a conectarme con mi cuenta cerra el software todo saco del juego todo? todo si cerra ahora tengo el vidrio atentado que toco? nada cerra todas las fabricaciones vamos a cerrar la calmanza y ahora vamos a empezar a streamear desde mi celular vamos a pasar a mi cuenta no me interesa todo esto no me cuentes tu vida acá estoy no se ve nada esto es en vivo mantienlo perdón tenia un carmelo pegado en este eso si se ve eso se vea todo completamente en vivo a power esto es un canal que no se a lo gusto el main acá tenemos el main no te seguimos viendo manzada te sigas dejando intentado justo estaba intentando a por hoob y a por hoob necesito que hagas una desconexión con ya entendí lo que esta mal ahí me voy me voy me voy en realidad no es que te vas es que para acá entre a este esto te voy a sacar mira si si eso se va a pasar con un nuevo carajo se cierra esto hay esto para abajo a la derecha acá saliste me dejaste la conexión a mi iphone vamos igual todo este techeo es al gusto es clave se sabe que esto es asi bueno a ver en algún momento van a empezar a venir hay una que voy a hacer voy a botarme a alevear en algún momento van a dar la pantalla en algún momento vamos a ver cuando ya les digo porque esto esto obviamente es completamente al gusto miren lo que es esta pantalla no entiendo que abri un 43 pulgadas abri ya bajen no se vayan y bueno si se van abri un 79 mil pulgadas no se que es esto ahi esta estoy achicando una pantalla que no se que me abri un 40 pulgadas y vamos a a el mic que no tenemos a power a ver tenemos ahi atras lo cerramos vamos a abrir una vamos a abrir esto es todo en vivo una captura de ventana le vamos a añadir fuente de paso esta haciendo un tutorial de como añadimos fuente bien che no tengo lo que hacer para nada acá esta no es el main acá tenemos mi celular atención muchachos y ahora lo van a ver todo en vivo ahi ven mi celular en toda la porno y ahi estamos con el juego en vivo ahi esta mi cuenta belcebu alias el larga el gusto acá estamos bueno ahora vamos a mostrar un poquito rápidamente tampoco voy a hacer mucho espamento porque no quiero aburrirlos ni hablar un millon de años eh que pelotudo estaba clickeando en la computadora bueno el cono bien impresentable bueno tenemos el maso se puso en pies eh monsters bueno vamos a mostrar un poquito los bichos mio yo tengo la solida bastet yo no la puedo abrir porque esta destruida tengo este que me esta costando que rinda pero bueno es un solido DPS yo tengo muchos DPS todo agua lo mio es agua tengo este arcángel que esta completamente destruido y su hermano de fuego que otro roto un daguerito tengo el panda rancio este de que nunca lo podemos hacer andar con el mansa no es que no acá esta mi solido es medio impresentable miren la vida que tiene no se muere jamas en la vida ese esta destruido esta completamente destruido bueno sin mas preambulos eh vamos a abrir unos pergas cuantos tenes y yo acá tengo 38 pergaminos místicos tengo para tirar uno mufa tengo para tirar dos especiales uno de agua y dos de luz y oscuridad yo todavía no pude llegar al legendario porque no terminé TOA prometo que cuando termine TOA y tire lo que me salga lo voy a postear en instagram para que vean el orto que me va a tocar en este juego no se lo pidan estoy tapando la camara esto es completamente al gusto vamos a cheque ahí esta muy bien ahi esta todo en vivo y en directo bueno vamos a arrancar agarrando mansa te cedo la prioridad tirame los dos de luz y oscuridad que yo te tiré a vos las dos vamos con luz y oscuridad el mansa que esta abriendo bien primer luz y oscuridad es buena esta es la que vos tenias no? la que sube ya la tengo no la quería no la quería buena no vamos dame luz ACROMA casi se la guio pero no eh eh hizo que mierda pará no se pero te la abri con muchos efectos especiales ataca Amy cuatro veces hoy suma la torne y oye make event for us y duerme con un 50% de chances ataca todo esta rota esta ah esto va a ser una pitch para ataca todo y duerme un 50% de chance pará pará después fijate si no te pude subir la chance porque capaz que te debería dar el skill vamos a ver aparte aparte una pitch me das conocida no la tenia ni por dibujo donde esta? ahi ahi que paso? ahi pobre vamos a ver Gina las skills Gina la da el barrio a ver Harmony Effect 10 mas ja y cooldown 1 menos 5 pero duro 60% 2 no todo ah lindo bueno vamos a empezar vamos a tirar el crawl de agua a ver que no abrimos nada siempre con costumbre no vamos a abrir absolutamente nada no 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 con huevo bueno vamos a ver un bis hunter salimos abriendo si lo marcamos no vamos a abrir nada pa! rayo! nada igual yo acabo de abrir un show asi que no espero nada de este juego ah pará porque no podes pero sin mas salio un emperador un diopo! un diopo! un diopo salio siempre un diopo salio siempre seguimos sin nada otra harpy otra harpy si la voy a dar de comida a mi harpy de luz che esa hay que alegriarla la mystica de witch ahi tenes para alegriarla la que te di recién un elfo barquero vamos vamos dame un rayito rayito a ver que se tira el manza te tiro 5 dale dale 1 la tech colo seguis con esta tech que esta destruida colo cargale el ledo de manza por favor de vuelta dame poder colo dale colo dale colo que ya le diste un emperador dame algo a mi dame una tech para seguir leveleando porque ya el show ya lo tengo al maximo un tiburon un tiburoncito dale loco dale no me vas a dar un rayo 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 no quiero ver no mire no mire ya me contendia nada eh pará pará que yo lo saco por la habilidad eh no se una comida para la si no se que hace puedo ver no no nada sacala es un bastante eficiente sacamelo de la vista no lo quiero poner mas se lo voy a dar de comer ah ya lo conocías nunca lo vi ah te comas colo colo dedo colo 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 te tiro un rayito extraño pero vamos vamos dale yo el dedo lo tengo completamente bufado eh como rancio vamos papá esta el colo esta el colo en vivo directo tirandonos un poco de fuerza gente vamos vamos con la fuerza vamos que necesitamos saber dame un bicho vamos tenemos un rodajito tapalo manza yo no quiero ver la pantalla eh no quiero ver que salio no quiero ver nada yo te digo el mismo pelotudo que vos manza fantástico el mago cacarulo comida todo comida de teche el mamut los descontos me quedan 18 vamos 2 seguido vamos colo dale colo el peor de todo boludo el peor de todo de ninja el ejercito de ninja de mierda el ninja ocre el ninja ocre y ahora va a tirar el mas a 5 el cocodril la brilla deluxe vamos gente ahí esta vamos vamos mira mira como les gusta ver que abro eh como les gusta ver como abro mierda dale que limp abre algo mas saca colo el dedo colo el dedo colito colito ahi esta el retrasado es la camara ay guay yo no te digo nada yo no te digo nada no me diga nada no me diga nada salto si es muy bueno no salte la puta que me pario 5 tiene que ser no de 4 de 5 juego rancho la sucubo pero no entiendo una cosa a ver explicame una cosa si vos me das un 5 de estrellas vos te pensas que me voy a romper que le voy a romper el orto a todos los coreanos y los brasileños que nacen con el juego con un show no pero me vas a dar ganas de armarte si me das toda esta mierda toda esta mierda que estoy abriendo no me dan me dan ganas de cerrar el juego y abrir el subasa que estoy completamente roto porque abrí un Genso F que en este momento esta sentado el banco viendo toda la mierda que estoy abriendo asi que vamos colo vamos colo con el dedo vamos plá dame rayo dejá de darme esta ranciedad un pingüino caballero no quiero dame algo que mierda un arpa basta dale rayo dale juego com tu as dame algo com tu as dame algo pará de darme mierda pará de darme mierda juego pará un poquito pará un poquito me hace mal me estas haciendo mucho mal dame algo no un rayo que es esto un hombre lobo de mierda quien quiere no no puede osea eso tiene que salir acá entendes en estos pergaminos de mierda salen hombres lobos miren en estos pergaminos de mierda te salen la rana el sapo pepe vamos a ver que sale en estos pergaminos de mierda sale un lobo elemental de mierda voy no me tires un lobo elemental esta mística es mas comida para la sólida vamos vamos dame un 5 dame un 5 natural la asesina del agua la asesina del agua no mala eh no me echan se que le hable esto no mal parece que vos estas muy arriba ya vamos bueno uno mas y el ultimo tira el manza son buenos tirando lobos son buenos tirando lobos vamos manza el ultimo no no para 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 hay una piedra una hay una una hay una el wosa el wosa el wosa el wosa el wosa no el wosa me lo tira el manza el wosa el wosa el wosa el wosa el wosa el wosa la cuenta con me voy a hacer un tim de hombre lobos y me los voy a meter todos en el culo y despues voy a filmar la pelicula esa de mierda de hombre lobos y vampiro como se llama? Underworld esa poronga que mas tengo? tengo algo mas para tirar no? tengo un par de mufitas tengo una mufa uno 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 un mufa tiralo asi un mufa ya fue me doy neteo un mufa tiras y no mas dale dale un mufa yes fue muy mufa el lobo a ver el lobo un borracho bueno abrimos borracho de mierda vamos a jugar unos pvp world pvp? con mi cuenta y despues hacemos pvp al gusto y despues voy a pvp contra el manza vamos a ver como mierda hacemos el gusto para poner las dos pandallas ahi que no creo que se pueda hacer lo juntamos no me dijeron que no importa vamos a ver vamos a hacer unos battle ranked igual de ultima vende el tuyo perdone pero me voy a comar porque estoy muy mufado y tengo mucha bronca de todo este orto me va a abrir otro chupetin de estos de las chicas super poderosas esto es marca Lipo Lipo si queres mandarnos caramelos agarramos todo de aca lo que venga agarramos el todo eh y a su rayo lo atajamos y voy a tomarme una rica pepsi pepsi mandate bien un rancio bueno yo voy a hacer mi feel peak una frescura de sabor en la boca si es una emoción ahora vamos contigo que una monster me voy a acomodar en mi silla Razer jajaja y si te doy la cabeza te tomas un ibuprofeno marca ibuprofeno EQUATE EQUATE EWO EWO marca ETONTON WO estamos rotos en Twitch cuantos nos siguen? es renacer acto de asedio que pasa que no elige? lo destunea el muchacho este ah pero vos pero todo mierda te estas sacando a mi me sacan todo vos esto es todo dificil la tengo dificil le voy a sacar todo palas boludo es todo 30 ah bueno baseball no juega muy seguido arena cuando trae el overwatch esta mucho en el subasa asi que estos primeros van a ser medio rancio hasta que suba un poquito de nivel pero voy a jugar con tech ahora le voy a poner una tech que no se la mostro el manza que para mi esta rota de hecho cancelaria todo este pique y armaria un pique nuevo esta persona tendria una conexion de mierda porque se esta tomando los 15 segundos para elegir me esta destruyendo igual bastante lindo el rancio este ah vamos a ver bueno che me estoy viendo voy al gusto a mear el manza va a mear no vamos a cortar el vivo porque el manza va a mear el vivo no se corta quieren ver el manza a mear llegamos a 35 mil suscriptores y lo vemos mear ah me centro un poquito mas pam para que vean que no para ni un segundo el manza ya esta grindeando en su cuenta eh nada no para ni un segundo ah me saco la tech igual no me sacate a teomars yo voy a perder este partido en vivo me voy loco es un desastre todas las tech pole eh empiecen todos lux pole sharok todos junten que vamos a hacer un vivo abriendo todos juntos todo el cliente ofensivo de youtubers en todo el mundo vamos a estar abriendo en vivo todo rancio porque no se puede hablar de otra manera de este juego ahora abrimos un poseidon estamos contentos bueno vamos a proceder a pelear yo no se si se escucha algo juego este abuelo que lo hace asi ah arrancó el ah arrancó con el bernard y en vez de mirar pero si vea también ataco ah no vamos a tener ataca y cara vamos a matarle a adiós ah vamos a ponerle a todos los personajes vamos a subir barra a todos los personajes saco al ah 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 Vamos a empezar sin darles que nos abrimos todos juntos acá en la casa de esta Vamos a tirar todos juntos en la casa de esta Vamos a tirar todos juntos en la casa de esta Vamos a hacer 5 personas Para la vida, fin de año, al canal de Larry El Gusto En Twitch, en Facebook, en todos lados, en Youtube En vivo, abriendo toda la ansiedad 5 personas acá, o si en Puyo, cuando meten sillas, botas Todos abriendo la ansiedad Pero este partido se ganó automáticamente Esto es nivel bajo, así que los botas Comento a ver si lo sacan de Ganar los palas Ahora sacamos un team de EPS y lo terminamos rápido El partido Shash Kramer A ver Pará, pará Sacá el primero bien porque me parece que te está rankeando Te dije, estás rankeando Te conviene los palas acá porque te sacó chibu Me aconsejo Vio que sacaste el roto Bueno, 2 de 2 2 de 2 Un polaco A ver El polaco Los polaco tienen fama de que es un pedo neta El polaco es la tía Bueno, ya ves que es un pedo Esto no es todo a Master, esto es PvP ¿Cómo vas a sacar a Venomo? Yo te saco a Tia Juan Ahí está Fijate Todo a Fusil o te saca Todo a Fusil o te saca No, no No, no No, no El próximo No importa lo que haya, voy a sacar un Team Irfit Puede ser que pierda, pero voy a sacar al Team Irfit Bueno, estamos jugando acá la World Road to Coreana En este momento estamos en el camino Estamos en Latinoamérica Jugando con una gran ansiedad Pero no fue a su mundo Competitivo Corea Estamos llegando al mar Estamos llegando al mar Vamos a poner la carga Vamos a destruir Vamos a destruir a esta persona Pero vamos a destruir Me aseguro me lo van a hacer Por ejemplo Si Luego vamos a destruir Vamos a destruir Lo van a hacer Puede ser un de los que no Depende de la carga Vamos a hacer un de mar Para quemar la carga Para quemar la carga Para quemar la carga Para quemar la carga Esto es un Самo Vale No es que este Road to sea un Coreano Es el que este nivel bajo Por ahora A medida que vayan pasando Los PvP Se me va a escrotar un poquito más Después de los 1.100 y y ah y y y y y ¡Hola! Cerramos más, dijimos con Piro y en que? Mira, mira, kira el sol, está mejor la lluvia ¿La? ¿La lluvia? No, esto es mi fin. Si yo tuve, no salgo ni al banco. ¡Oh!, mi TECH saco. ¡La teche! ¡No, yo llue, llue, llue! No, tú eres mi misión. ¿Qué dios para que te saco? Si pierdo, pierdo, voy con el D-Millfit. No, no vas a perder, pero para mi es un doneta que esta empezando No, no, es un donet, pero esta empezando Magia no hace nada, te vas a tener que arruñar No, poli, no estoy coreano para nada, vas a ver Vamos a sacarle el único trascendente de acá que es este No, con la seara de oscuridad ¿Qué hace? Te pone bombas y te hace Hitler, remueve, no sé qué cosas Pero este me jode con lo que junta Eh, para que te jode, si te doy en el cobro Sacarle a la seara, boli Seguramente le pide velocidad a los de agua, guardando eso Bueno, sacarle, sacarle, sacarle Vamos a sacar los de pese Estuvo bien, bien, bien lo que te saco el Que saco la que vos subiste la barra El se va a dar velocidad, estoy seguro El le va a dar velocidad a los de agua Voy a jugar sin ojos A curasi, me cago No, 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 no No, 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 no No, 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 no El más está griteando, el mejor No, 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 no No, 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 no No, no, no Colo Meteme en el chat un E-DUO Ole Escribeme en el chat un D-DON-DON-WO Che, déjale darme un juguito No, 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 no No, no No, no Vamos a sacar la barra No, no Vamos a sacar la barra ¡La bombita! Es como todas Ingeras y las vas a sacar conmigo No, no, no No, no, no No, no El tema es que no No, no No, no No, no No, no No que grande, ahi esta Pau mirando un E y un Otor E Pau bajaste este juego, estas completamente Pau es Gino Chico, no me saco la culpa no me saco la culpa no me saco la culpa por que no saco la culpa me saco la culpa no me saco la culpa no estoy prestando atención porque estoy leyendo el chat y me pasan estando y me saco la culpa no me saco la culpa me vas a decir destruyó la persona pero cada uno está Ganos son todos su culo que cada uno así que una cosa exorcida Rosario, ahora te voy a jugar bien. Pero de nuevo... el nick Beri el mismo Lo tengo en la cámara ¿Glosarioje que te dije? ahora te voy a jugar bien papá ahora te voy a romper todo el culo Ahí estoy subiendo el micrófono Ahora vamos a ver si me... Que se piense y saca lo mismo Si, que se piense y sacame la misma racidad que ahora te voy a romper todo el culo Ah si, y viste le tengo que sacar a este pelotudo que es el culo Ahora de repente te aparece un pala y te veo más Opa, cambio el team Y ahora Chou y Lush Y ahora le voy a meter al Chou Y le voy a meter al solido de Lush ¿Al Lush te parece o al Dagueron? No Lush, el Dagueron todo ya mantienes ahí Si Pero va a dormir Ahí bajamos un poco de fuego Vamos a bajar un toquecito acá del volumen Que esta muy zarpado Estaba muy zarpado el volumen del juego Gracias Pau ¿Quién le saco? Chara? No, sacalo el otro que te hizo más quilombo me parece No voy a sacar el Bastet Vamos a dar HP Y vamos a darle Ahora si ¿Viste que le dio speed? ¿Viste que le dio speed? Claro, para querer Porque antes no dio speed y ocurre así Che, ¿Vos se le has pedido a todos? No, no sé a vos No, perdón Ah, en arena Ah, en arena No, no, no Igual ahora que curas No, pero en la cura se la tengo que volar a la misma Casi No sé qué hace Aparte meterme un malo ¿Le tona? No, no, no Resistió todo Con el pecho te la paró No está estuñando a nadie Vamos a tirar un giri Y ahora Y ahora Cuando le toque Ah, repetió Cuando le toque a Lucien Listo 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 Andá a jugar a la misma Plaut CK Casi ganaste Pero bueno Así es como Pepe Vos pensaste que yo jugaba con esa raziedad Si Pero también vamos con esto Ah, me está esperando a explotar las gomas por ahí Che, si está cerca Voy a curarlo para atrasar un prototón Si No se murió Esto fue la Fatality de Chow Y ahora Les juego de vuelta Porque van a darle click a la chamba A ver si quieren la rebacha Y si este pelotudo ahora me lo voy a agarchar Y le voy a sacar al... Y ahora le saco todo un team diferente ¡Ay no! ¡Nikogenese! ¡Nikogenese! Guarda que está rankeando este, ¿eh? ¿Qué parece? A ver con que sale ¡Uh! Mi instapiqueo Bueno, vamos a hacerlo otro ¿Verdad? Por la duda que quería sacar algo de esto Guarda Se está picando Guarda con eso Voy a sacar esta raziedad de velocidad Vamos a sacar acá Y vamos a sacar... Yo no sacaría Lucien esta vez No Por ahí saco el laguero Ah, no, no, no Saca la minintia que baja Ahí está ¿Es que le va a jugar? Lo jugás acá, sí Pasa que le voy a sacar a este No, pero... No, no, este dejáselo porque es de... No, no, a este le voy a sacar Está bien No, este va a jugar a... No, a esta vez todo Yo te digo a quien le voy a sacar Yo quiero sacarle a este Hola Okumura1111 ¿Cómo estás, amigo? Bienvenidos al... Crack Crack ¿Qué haces, crack? Crack, máquina Máquina, gracias por el gustear conmigo ¿Le saco gacoso? Uy, boludo, pará Eh, no ¿Yo sabes a quien le sacaría? El laguero No, ahí está Pará, primero quien elijo A este ¿Entra el pelotudo de la quimera? No, se te va a... Pará, a ver No, sacá a Chasun No, pará Y me saca este y pega solo Chow? Sí, sí, sacá a Chasun No la veo Sí, sacá a Chasun No la veo Ah, saltamos allá Sacale a este ¿La quimera? La quimera, sacásela Y por qué me ha quedado el guanchoteo con este pelotudo, no? Sí, te... No, pero la quimera, ahí está Ya está, listo, ganaste No hay forma de que te ganes El manza dice que ya gane, eh Es tolviser El manza es tolviser El manza es tolviser Bueno, estamos acá jugando unos PvP oficiales Para ver si podemos llegar a jugar el Mundial El... El... 2065 En el 2065 estamos... Estamos parados, eh Bueno, vamos a darle HP A todo el mundo Menos a ellos Vamos a darle HP al sólido O vamos... O vamos a... No, HP al sólido Ahí te va a jugar a ganar... Es más yo... Con Teomar Con Teomar nada más Este... Te vas a dedicar a curar los primeros dos turnos Y después lo vas a hacer No, lo voy a atacar a Teomar para bajarle la barra Pero va a arrancar él con inmunidad Con toda la... La figaza Sí, un montón de inmunidad tiene Sí, concluyó O sea, vos igual... Igual ahora con el pala Al pegar él se le va a ir claro Ahora con el... Al pegar él se le va Y ahora con la pala Bueno, ahora hay que ver Teomar me va a bajar a uno posiblemente A Juá A Juá me la va a bajar Si la tira a Juá Si sabe jugar a esta persona Le tiene que tirar a Juá Ok, de fuego A 31K Pega uno Y veo que le va a bajar Igual pega fuerte Pega lindo el Teomar de este muchacho Vamos a curar un poquito Un poco más de una Subíbarra y andala del Teomar de una Ah, la tenés muy lenta ¿Puedes sacar de las runas a Chloé? A la puta ¿Hichas una junto? ¿Es porque lo pego primero del pala ¿Hichas una junto? ¿Puedo que la jugada? ¿Puedo que la jugada? No, que te va a joder Me parece que era de reunión Me parece que era de reunión No se, vamos a ver Ahora me fijo Ah, nada, nada Pero ahí di un poquito de ventaja ¿Cómo pega este muchacho? Seguís curando, vos seguís pegando y yo le sigo curando a matar. Seguís curando un poquito. Pero ahora va a repetir capaz. Al igualar la barra. Igual esta barra ahora va a pegar más rápido. Y la sigue parando de pecho, chow. 21k le pegó. La voy a seguir parando de pecho con chow. Se cura un poco, vamos te veo más. ¡Pumba! No pega tanto. Repetí sólida. No repitió. No sé si me aguanto una pidencia más ahora. Más vale que el pala. Acabamos que tiene un tío bastante saludable. A ver, sacale el buff. Y si repite. Se va a morir este y en el glombo, a ver si se muere. ¡Se pico! Yo la sigo igual, eh. Eh, yo la voy a seguir porque después le queda gilada y yo tengo todo curador. Bueno, me lo va a tener que matar. ¿Curaste de chitirón? No, pero... Bueno, te cogió el disparado. Ya estaba concediendo. No, 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 no. Dejá de probar algo con el de San Miguel. Vamos a matarle a este tarado. Sí. Ahora vamos a empezar a hacer solidez. Por ejemplo... Para dejarlo automático. Vamos a tenerlo automático. No, no, porque ahora empieza a ganar poder. Yo lo juro. Él no pega con nadie. El cargallero puede llegar a poder. Pongo que se la gano con mucho huevo, eh. ¿Qué dicen? ¿Ganará el Arcángel San Miguel? Esto, eh... La Suicidad Raza rompe. El Arcángel contra tres. El Arcángel papá contra tres. Pocomura se pregunta. ¿Ganará el Arcángel? Sí. No repite ni sacabufa, así no vas a ganar nada, Arcángel. Está empezando a hablar, te digo. Sí, me está, me apeteado. Pero yo calculo que voy a tener un tukito para ocurrerme. Es algo que éste zarpado de los criticos de la hostia. No? Opa. Está bastante zarpado en velocidades, mi tico. ¡Epa! Va a pegar también el... Eso es un cunto lento, parece, eh. No está lento, pero... No estoy sin que nada al respecto. Me agachó este muchacho. Bueno. Tengo que sacar el piloto de velocidad. Son cosas que pasan. ¿A qué piloto de velocidad? Ya nada. ¡Killjoy! ¡Vamos contra Killjoy! Y si, el Galeon me molestó bastante. El tema que me instapiquearon a Teomar, que es mi firme DPS. Entonces ahí se me complicó un poquito porque tengo que empezar a meter DPS secundarios. Comprengamos cuál es la de fuego que sacaste, esa que no la usas nunca. Y esta... Ah, espera. Dejame ver a Chasun. Si, ventaja. ¡La tengo derruñada! ¡La tengo derruñada! Bueno, ni un poquito de ventaja, no importa. Vamos a proceder a seguir con el piqueo general para el Road to Mini Piccolo. Escuchame. ¿No te conviene acá sacar al Gifrit de Luz? ¿La tenés buena al Gifrit de Luz? Si, se lo voy a sacar para esta. Se lo voy a continuar. Ah, estoy usando... ¿Cómo parecías a las mías, eh? Uh, para mí la me sacó. El Perigir. No, ese es la menos. Vamos a sacar al Irfileros y vamos a sacar... al pala de... de agua. ¿No? Para de agua ya lo tengo. No se dice nada. No, no sé. ¿El pala de agua o pala de fuego? El pala de agua para Chasun. No, no. No, no. No, no. Yo particularmente... Vamos una hora veintidós de directo. Al gusto. Sí, una hora veintidós de directo. Gracias por estar ahí todas las personas que estén. Los cero espectadores. Que también ya no son cero espectadores. Ahí tenemos... Siete. Siete, ocho espectadores. Eh... Muchas gracias por estar acá. Por ver este stream. Si, mira al gusto. Al gusto de... Es el primer gusto. Va a haber... Capital Tsubasa. Va a haber Counter Strike. Va a haber Overwatch. Va a haber Overwatch con amigos. Lo que pasa es que yo no juego nada de eso. Entonces... Eh... No van a saber cual vamos a jugar. Oche, tienen un team copado. Yo le voy a sacar. La pala. Mira, esto es la pala. Esto... La pala te va a provocar a todos. Y si te va a picar. No, esa no te jode tanto. Este va a dar velocidad. Esa va a dar velocidad seguro. Pero... Vamos a decir. Me parece que la pala no tiene que jugar. Vamos a dar la chepe a todo lo de agua. Y vamos... Con mucho huevo. A por ellos. Oye. Eh... ¿Sabes que estoy para que me traigas un vaso de refresco Pepsi? Pepsi copate si querés con unas latas. Pepsi... Copate... Copate con unas latas. Runa Swift. Copate con unos patis. Eso crees Monster. Traeme una Monster. Una Monster. Traeme una Monster porque la verdad... Está en la ladera abajo, si. Pero por qué no sacas al velajuel. No estoy sacando al velajuel porque la verdad es que tampoco está tan rápido. Y como sabía que me iba a sacar a Bastet. No me iba a quedar alguien que suba barra. Entonces... Eh... Decidí por un team más. Bancador. Aguantador. Y los buff de él se los voy a sacar. Como acaban de ver. Con... Echarión. Que roba a Buff. Con Chance. Entonces por eso me decidí un poquito más por este personaje. O sea... En realidad... Ariel... Yo lo estoy... Que roto que está Teo Manu. Por eso necesito a este personaje siempre. Me decidí por Ariel. Ariel es el pala... El arcángel. Porque... Monster. Una Monster para poder seguir en vivo. Tenemos 3 horas de soñar. Eh... Compate Monster cualquiera. Como les decía... No... El... El Ariel lo seleccione porque... Porque da 50% de HP los de agua. Entre ellos a Chou. 40k HP. Se me da como un 47k HP. Y pega una barbaridad. Por eso le estaba explicando acá al amigo Okumura. Que me parece que es un coreano que debes salir. Si querés jugar un PVP o Kumura en vivo. Avísame y jugamos. Eh... Están drogando. Por eso. Básicamente... Para que pegue este personaje más. Me decidí por Ariel. Si no seguramente si hubiese optado por Rujel. Si hubiese optado por Rujel. Claro. Si hubiese optado por Rujel. Rujel de... Del Rino está un poco lento. A ver. Eso le estaba explicando. Y aparte le dije que este iba a sacarlo. Que tiene la gamba a 70 de Spiel nada más. 170 total. No sigue. Iba a empezar el seguro. Vamos a buscar algo. Vamos a buscar algo. Jajaja. Como repite ese palo que está roto. Igual no hizo nada. No, está repitiendo ahí. No está sacando uno. Llevo algo de ese mono. Aparte de mirarte dos recién. Creo que la primera vez en los monos es el peorcito de todos. Pasa que es lo que quería. Estirar la inmunidad a la paga. Arrancó la pelea Leomars. Pegó, repitió y le manté a la vequilla. Que arrancó Leomars? No, arrancó en giradas pero no pasó nada. No, no, no. Leopoldo, repite Teomars. Y lo grachan. Soy Lleva, repite tu paladín. No, no sigue igual. No, no. Busco un poco. Lo reconozco, lo reconozco. Mis teams, básicamente mis teams. pierde bastante contra los teams de mucha velocidad no te digo que pierde contra la velocidad porque si no pierde contra todo el juego el mas se esta cagando de frio se esta cagando de frio como el área con yo hace 1 grado estoy escorto sin reme no como mas a ver hagamos una cosa okumura armame un team poneme los nombres armame un team vos okumura yo voy a elegir el team que vos me armes esto esta con un delay asi que bueno apurate porque tenemos 25 segundos pero yo voy eligiendo rapidamente okumura armame el team que vos quieras yo lo selecciono y lo piqueo o bueno cualquiera que este en vivo ahi mirando diganme que quieren que pique y yo pique un team al gusto lo armamos en vivo un team al gusto para jugar contra este aleman esta lleno de alemanes que les pasa a los alemanes si estan al pedo jugando es un buen agua debe ser ah igual me uso bastante no bueno a ver estoy leyendo el chat atentamente yo se que estamos desfasados pero en cuanto lea lo que me pedis lo selecciono sigue estando en vivo muchacho este o no se estoy probando pero no hay mucho bueno no estoy tan coreano como esperas pero bueno es lo que hay amigo vos viste como abrimos de rancio si no abrimos donen compramos pergamino y abrimos ahí va a ver variedad ahi seleccionas mejor bueno ya tuve que elegir porque no estoy leyendo nada pero bueno tipiame para la proxima para la proxima armame un team para el proximo pvp armame un team la chacra una sola vez que te bajo esa es la que da velocidad pensalo para la proxima okumura y arma un team con lo que vos me digas la primera que te saco es muy buena provoca y saca buff tenes cuidado con eso bueno le pienso sacar a ella yo me voy a tener que comer alguna stage porque este quiere subirlo rápido ah vos que tenes posicion ya maxeado? yo lo estas revelando? si bueno gente al gusto esta persona esta tardando bastante sepan disculparme no es que yo estoy haciendo tiempo estoy sin dormir hace como un dia que vas a sacar aca? y yo quiero sacar el yariom para sacar los buff quinto que va a hacer? sacas al pala? no no el yariom esto pero este es que buff este? esta dice que provoca vamos a poner al pala al pala a ver si si tenemos tenemos ariel y tenemos a Bastet que suben barra uno de los dos va a quedar y el tambien sube barra cuando hace la giladita bueno aca que sacaria? yo sacaria esta la chacra no da velocidad la puso ahi nada mas porque no da velocidad pero tambien da velocidad igual tengo que sacar rapido asi que saco esta bien este no da velocidad en arena la de gilward la de gilward la de gilward la de gilward esta roto porque te lo van a sacar siempre bueno como una no tiene ganas de elegirme un team simplemente me da consejos asi que lo voy a tomar gracias por lo del team solido que te dijo? no que tengo un team solido que cambiarlo solamente lo esperaria pero bueno nada en realidad es que tengo un set de personajes que estan bastante buenos la idea es la idea es ir armando de acuerdo a lo que van piqueando no no tenemos gran variedad vamos mas o menos viendo que se pueda hacer ya vieron los rancios que abrimos nosotros nos encantaria tener una variedad coreana pero no la tenemos por ahora asi que es lo que me bajo barra a 2 bien yo me voy a proteger y ahora teo mas vamos a teo mas vamos a teo mas vamos a la chacra me parece que la chacra baja de pero esta sola la chacra no esta con la cuidado teo mas de la 10 2 3 y al fenix de llama vamos a subir barra le voy a tirar el caballero yo lo justificaria lo justificaria el golpe y lo mataria por justicia porque te va a revivir ahora? ese no te jode no picotea nada no picotea no picotea no picotea no picotea no picotea no pasa nada matale esa mierda de tensa ahi no picotea no picotea no picotea vamos a proceder le apoyo a vaso ahi esta poniendo el vaso todo corto me cruzo en cama disculpe me esta coqueando todo eh? este dios aglomerado se lo come todo el agua che pará que le tiró un poco que paso no 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 esta todo huyendo no por eso se lo vio me asi te prendes la luta de alla? en la primer perilla de todas Alem podes matarte Fenix de una vez por todas? esta no 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 esa volve a apagar ahi nos ven? como estan? que feos que somos? soy bueno ya este partido esta terminado hace tiempo vamos a ver vamos a subir vamos a agarrar huevo huevo crecio huevo huevo huevito bueno seguimos un poquito mas como hago? 1054 ya vamos a ir eh? bueno empieza a tocar un Gerson Grant esta es una cuenta B seguramente vamos a elegir a Theomars para que no me lo piquen ya saben que los que jueguen contra mi me piquean a Theomars y me dejan en culo ahora caliste el chobo que esta bien yo siempre te lo voy a hacer ah ahora vamos a jugar un pvp claro vamos a jugar un pvp en vivo el larry al gusto versus con apuestas eh? pongan en el chat que quieren que pase si gana el larry y que quieren que pase si gana el manza el es el manza yo soy el larry es el gusto esto es el gusto puede haber eructos no va a haber cosas muy no lo piden me lo piden ahi el tema es que youtube no te permite eructos no te permite facear no te permite la musica a esto le vamos a poner toda una musica que no tiene que ser con copyright no lo voy a editar este ducto si me dice algo youtube a tomar por culo pero vamos a ver se puede decir buenas palabras si el rubio lo esta diciendo estaba haciendo apología de droga no soy el rubio tengo treinta y un millones seiscientos noventa y ocho mil cuatrocientos quince subjetores menos pero un dia bueno para que hago no se ni lo que saco me saco el pala de bubu y tu estoy coreano ese es el panda de lus o de fuego ese es el panda de pito este le saco lucien con huevo si obvio te gusto lucien lucien no y para de ah si sobre la hora sobre el momento tengo mucho miedo a Rakan ese se lo voy a sacar Rakan no va a participar de la contienda Rakan no importa los que tienen defensa yo los bajo Rakan o esta que provoca y cosas porque este que reía no importa este no es un personaje a mi me preocupa mucho Rakan yo siempre tengo mucho miedo o sea siempre me conquivo a Rakan o yo juego a pasaje de luz de viento siempre me garche a ver yo soy agua no me debería hacer nada Rakan no me debería hacer tanto sacale a la parada con huevo no esta hermoso tasa critica para que lucien huele a todos no a el solo sigo no puede andar eh depende mucho de los criticos a que lucien vamos a ver el Rakan no tiene mucho HP no tiene 20k pero no tiene mucha defensa tampoco y se tira inmunidad pero no me jode pero esta jugando igual con un tipo de medina experto no se pero vas a ver a volar del mundo es bastante gordo este Rakan es un pelotudo de Teomar no rosa colmadura 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 no se lo voy a matar no va a hacer nada quedo en culo su arcángel y te cuenta que tiene cual tío que había lo que es el Rakan lo acabo de ver si ah es un Rakan de HP lo va a proteger le va a pasar al pala no no lo va a proteger al pala no tío orto se piensa que con lo que curó el panda lo va a proteger a este chau pala chau Rakan no chau panda que tenga que grindear algo raro ya si Rakan lo hizo de HP me preocupa que esta buildeando a esta persona yo a los team gordo me los paso por el centro del culo por el centro del culo protegió al Rakan vamos entonces a matarte por que saco a ese se lo usa? todavía Rakan no hizo nada me da miedo no va a hacer nada pegale con chau en serio? le pega al otro no vivimos no vivimos va a hacer algo Rakan atención se va a bufiar y ahora y ahora va a pegar 15 aluye con el payasito te metes putito y se la bancó toda te la paró toda de pecho Rakan toda de pecho te la paró la paró no hace nada solo cuando estunea se activa el escudo y se ocupa mira no pudiste guanyotear el payasito amigo se lo llevo a la vida no pinito hoy no se duerme hoy no se duerme fuerte hoy a la noche hoy a la noche voy a decir un en vivo un en vivo por celular 4G 4G con el celular dando vueltas por la nocturnidad cazando brujas bueno un pvp mas y sale un pvp y voy a jugar contra el manza todavía no le di que quieren que pase contra el manza pero bueno vamos a ver ya me esta campada no es un pájaro de 3 estrellas espero ver si ahora me va a sacar la bruja digo era polla cosa bueno te saco 3 que nos pegan asi que esta bien vamos con el mante plá plá el bombero me va a agarrar me dice Pau y aca esta el el bombero me va a agarrar saca el pala el pala fue el pala fue y saca la lucia ah me piqueo la lucia no no yo le voy a sacar a esta mi guanchotea lindo que poquito bueno espera quedate en el main porque ahora vamos a jugar deja el levilidad del poseidon ya esta el nivel esta tu poseidon el poseidon esta vamos a abrir documentos en el sumo en el ward todas se ve vamos a abrir documentos todas se ve no no tengo para darle unas comidas de debilidad osea con situacion de debilidad bueno ya ya ven a la gente que se viene el pvp contra el manza esto va a estar roto 28 roto 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 ah bastante velocidad tiene el pvp este buenisimo buenisimo ese pajaro mierda sirve para eso para tocarte los huevos nada mas dale flaco dejame pegarte a mi jugame hacia el beso me bajo pero me destruyo yo bajo abastete un beso uuuuuh si ya hizo su trabajo si pero ah ah ahora me vamos a bajar a ah con este eh solamente sigue para pvp guilombo guilombo eh guilombo no no pav quedate tranquilo que en 2 minutos agarra es muy sencillo es un final fantasy aparte me pemeas y yo te lo explico todo en 2 audios de 65 minutos cada uno no es una pelotuese y esta roto el juego hija de pvp es la unica que le pega y la curo de vuelta la pvp que mal que estoy jugando guilombo estoy mirando el pvp no gane me estoy corriendo voy a matarle a la tarada esta este desastre que se me ha expuesto a mi se me esta costando que la curo que la curo ah cura esa fea se curo ella con el esquilo guilombo en el segundo se curo bastante pega mucho mira que pega es agradable toma bla ahora va a ver este pájaro por que no me saca el pájaro no saco el pájaro y me coge si esta bastante bien 8.4 5.7 todo pp dice todo pp la defensa que esta aqui g arena esta jugando free fire ah tiene repita ah ah mirá vos a r la ranch me des a gusto que carajo dice dame un segundo se me esta por poner NO SE MURIO y se murió el otro que hace cosa? ponle el auto que ganas vos si no curan que se ha curado bueno que hay que tener que dicen positivo no en positivo no en control osea se controla mucho a los otros la gilada mucho hp Muy bueno con The Spire Tunea Y a Oetri Y a Oetri Y a Oetri Osea es muy dificil Hacerlo bueno porque necesitas Subirle a Kurasi Como que dice que Subirle a Kurasi es muy dificil Es dificil lograr como un buen Kurasi Che no estaria ganando, me estaria por coger Masa No vete cura boludo ganas vos Tranquilo No estoy haciendo cosas aspectivas Cosas aspectivas Si estoy curado plus ms No 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 estoy en Global Estamos en Global 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 Bueno ahora Seguien el PVP contra el Masa No puedo ya agarrar las piñas acá ¿Con baneos prediseñados o libre? No no libre libre Libre? Listo Ahí te mando Si esta piqueo a Show No dejame usar a Show Yo te salgo con el Dima al principio Para que veas lo roto que estoy El bug El bug El bug Los vietnamitas Tiene que salir y volver a entrar Mientras tanto les digo Si ustedes no quieren dormir para nada Clávense una Monster 48 horas seguido 48 estoy hace 2 horas Ahora tengo que terminar de arreglarla Ahí atrás Ahí atrás Va a estar el Masa Jugando Durante 24 horas seguidas Griteando un picaro Lo quise manejar ¿Está online el Colo para jugar un PVP también? ¿Colo? ¿Estás online para jugar un PVP? Si no estás es Talo El bug Dale que sale todo Pepe al gusto Colo Aguantenme Que vamos a volver a abrir el juego Porque tira estos bugs rancios Yo ya entré Yo ya entré Entrando Cuando tuvimos 50 personas quedando En vivo completamente al gusto Les quiero agradecer de antemano Por disponer de su tiempo Frenar En este Algusterío Y que si no en algún momento Vean el video en Youtube Que le pongan un me gusta Ahora este video Lo voy a retransmitir en Youtube Como les dije El canal es el Larry al gusto El Larry al gusto En todas las redes sociales Instagram Twitter Facebook Twitch Y Youtube Y en plug Y en plug también Estamos en plug en vivo Y pronto haremos videos de Tik Tok Todos al gusto también ¿no? No se me digan algo de Tik Tok Que vamos a saber Ya se lo vas a saber Bueno ahí entro Vamos Ya se puso a leer ya el pejón Está pasando mucho Pará 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 que tengo una tech ¿Lo daste? No Vamos a ir a... Me agarro una CV No me acuerdo como entrar al shop Acá Ah... Pará No va a ocurrir nada Te estoy mandando así Te estoy mandando así No va a ocurrir nada Pensé que tenía para comprar un pergamino más El pergamino El pergamino Pero no No era linda Pero yo les prometo que cuando termine Toa Les voy a mostrar que es la ranciedad que abrí Ahí está Ahí va el request Manzá Listo Después se juega uno de Colo Vale El Colo está bastante roto también Arranca el Manzá piqueando No te piques a Chow Pusiasma la leche Si sabes Si sabes quién va Si es verdad Si es verdad Si es Ciara Es Ciara Mas Te lo voy a sacar para que lo sabés ¿Quién gana? ¿El Manzá? ¿O gana el Larry? Póngalo en los comentarios O no lo pongan Yo te quiero sacar dos Te quiero sacar los tres No te jodes la pelota Voy con Teche Voy con Teche Pero toda velocidad se desagrada Ay dios santo ¿Sabes lo que me destruye? Lo voy a probar ahí Siempre me la sacaba Dejame un rato Ok, te puso dispara de fuego Meleago El PICTA se ve Adiós Nunca me dejaste así No puedo jugar así No te la voy a dejar tampoco Ahora jugamos 1-2 con el Manza y jugamos colo Partido de revancha El mejor de 3 El mejor de 3 Va a arrancar el Manza Porque siempre arranca el top Siempre te stunea Bastet No podes stunear el milf De ese orto Ahora me va a provocar a los 4 Si perdí el partido Hay que ver si puedo No, no pudo No, no pudo No pudo En algún momento va a pegar mi ilfi y por ahí me da una chance Si no Si no me lo one shoteé ahora No puedo quitar el culo No puedo quitar el culo Tiene Manza Colpé el culo Veo un poquito Bueno Se picó Eso es lo que le digo Que yo pierdo contra los Team de Velocidad No tengo muchas chances No tengo muchas chances contra los Team de Velocidad Se curó un poquito Pero sigue todo provocado Y como me mato Al irfit de Luz No tengo chance De sacarme nada Ni de ponerme nada Me manté para hacer nada ¿Vamos a jugar contra el pvp? ¿Vamos a jugar contra el pvp? Vamos a jugar el siguiente pvp Me pasa que en la reunión contra mi Team Este roto El main Es imposible Le voy a jugar con un Team Un poco de magia Si Los Team de Velocidad Osea tengo un diseño de personaje Que no va contra Team Full Velocidad Nadie en pvp usa toda esa combinación De su V barra que tiene el Manza Pero bueno El lo usa Me coge con ese Team Ya en algún momento abriré algo suyo Pero igual es el mismo que juego El mismo que juego De Word Si 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 Vamos a jugar un poquito de techo No, Juanme, Juanme Un minuto más Si, si pero Bueno 1 hora 48 Y se me pasó rapidísimo Si, no se me pasó rapidísimo que me sacaste el monito bueno, vamos a ver vamos a probar acá vamos a hacer un timbari un burri de emociones hay más monster ¿sabes lo que da a pesar de esto? para subirlo a youtube, ¿no? 11.000 gigas que tiene fantasía nunca asustaba nunca asustaba la señal no se ni para que la picheas piche otra cosa yo no te la voy a alcanzar nunca igual, como ven, siempre tiene alguien que da la velocidad de alcanzar porque sin velocidad no puede vivir está agachando en vivo en mi canal quiero que lo sepan y no me importa empezaste vos y ahora te quiero hablar con la tendencia una panadita de esa panadita de esa panadita no sé quién es pero no protege algo porque no lo voy a volar con lucha pero no protege algo porque no lo voy a volar con lucha no sé si pero no 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 me no me la la 人民 Yo voy a bajar la mano ¿Alguna vez se los cogieron tanto en vivo? ¿Se la gano con la princesa? Vamos al tercero Ahora es cuando remonto y esto termina de regresar a dos Porque ahora el Manza no sabe Mittench Ahora sacó todo al gusto Vuelve el 1 Manza Vuelve el que nunca se debió ir de las filas del pvp Vuelve el 1 Chakram Kings Todo a agua, todo a agua Todo Roger Waters Todo Roger Gracias a las 66 personas que nos están mirando en vivo Todo Roger Roger Este va a estar dificil eh Vamos por un poquito de musica no? Vamos a proceder a bajar la temperatura a ver si va a ser un periodo de tiempo hermoso Ah, me querés coger el pecho Ah, me querés coger el pecho Vuelve el 1 Vuelve el 1 Todo con 1 millón HP Mirá lo que te voy a pegar Ataques 44 contra HP 50 Looook Me arranque Marrake El pala cura mucho Me arranque La tech Me arranque taor Después de arrancar pvp porque se me ha perdido nacida Me arranque a la mia Estom Porque justo al pala, te dan cuenta que tenes pulo manzano Estom Justo me tuñas al pala, podes escribirme a cualquiera de los otros desf층es Un pala Se murió Taur, nunca va a hacer nada Pero siempre esa mierda Sigue viva Nunca va a hacer nada Taur, eh A ver si vive tu chavo 37 acá ¿Cómo le pegas? Con la de viento le pegué Ah, con la de viento Con la chacra Tenía que empezar a curar un poco Vamos Todo pinto Pero me llevo la pelotura esa No curo Si te mando un pvp Te aguanto Colo, preparate, vamos a jugar un pvp Ya me cogieron en vivo En tres oportunidades Vamos Colo, eh Ahí te mando pvp Ahora me garcha el colo Y se termina todo Bueno Ahí invitación de Yalok, aceptar Ahí me invitó el colo Vamos a jugar contra el colo Ah, fue una invitación tardía Espera Colo, yo te... Colo, quiero ver la tech Quiero ver la tech en acción Ya te mando Colo Le tenes que sacar a la de agua La que sube barra Uy no... El bug Ahí está el colo Vamos Colito, eh En vivo contra Yalok De Argentina El colo arranca a jugar hace cuanto Colo, tirá después en el chat Tres meses La pirret La tech Quiero ver a la tech Mira Colito, eh Empezó hace menos... Hace dos o tres meses y mira todo lo que tiene ya, eh ¿Sabés que me la gana? ¿Sabés que me la gana el colo? Para mi, ahora que le dije el show Tres una... Che, que mal el colo Voy con el team Roger Waters Ah, te fué con el team más colorado, eh No tenés... No tenés... La tech Vamos, la tech No te la voy a sacar Al poni sacate Dejá de sacar al poni La bruja La bruja Verón Le da velocidad a todo, boludo Dejásela a la brujita No sé... Le saco a la tech No, no, la tech Bueno, sí, sacale... La bruja sacásela a él sabe con lo que juega, boludo Eh... Sacá al poni No, a la princesa Al poni, boluda Decime porque hace la princesa y nunca la vi Igual, boludo, está roto Es más... Tenés a la mierda esa que seguramente arranca y congela a todos, boludo Como se llama No, sabés que no va a hacer nada Nunca hace nada, no puede hacer nada Congela, boludo Nunca pega Siempre se muere Ah, chiplea 44% de todo La gira de esa En arena A ver si hay alguno más que tengan ganas de jugar Polygames Jazzlax O cualquiera que esté mirando ahí quiera jugar un pvp Viste, arrancó Vamos a estar jugando con el colo Me parece que la Tech se va a morir Me parece que la Tech se va a morir Me parece que creo que la Tech no... Eh, bancó bastante No la aguantó ante la Tech Como aguanta la pirrete Le bajé armadura y se la hizo su vida Solo quedó congelada Está bien, pero digo Estaba congelada Y se bajó un break armadura Y se aguantó todo Que chupé Y ahí se fue ¿Qué haces? A ver 22K 22K ¡DESTRUIDO! Quiero que me cartee con la pirrete Quiero ver El poder de la pirrete El colo A ver si la mata No, tenés que matarle al Teomar Quiero ver las cartas de la pirrete Ah, que feo pegó Nada Busca y medio Tarado ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Plea, pla, pla! El tema es que no Al no haber roto armadura No, pero aparte como... No... Ahí se la manchoteó Si te cazó riquíne el boludo Si te faltó Ya, boludo No va a pegar nunca En la vida Si ponele esa runa rota de Blade Puedes entrar al sonido, boludo Son duros, boludo Son duros, boludo Son duros, boludo El tema es que... Ya me tengo engelando, boludo No puedo más No hay más, boludo Ticado del frío Bueno, no hay duro Bueno, ahora vamos a... No, no te voy a sacar el timaco Los vamos de vuelta Ahora voy a sacar Tech Vamos a jugarte con la Tech Vos sacá, digamos, lo que quieras sacar Vamos a jugar con Tech Tech copadas, tampoco lo boludo No, 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 no Con, digamos, con las Tech copadas que tengo Que no son las main, no Teo No main, pero... De hecho te voy a dejar a Teomar Hay que ver si el coro está escuchando esto O ya canceló Igual, nada Vamos a estar jugando en vivo con quien quieran Y Quilombo Por ahí voy a estar jugando en vivo Su asa, eh A ver si tengo que jugar mi partido No, no, no tengo jugando en cualquiera Todavía Así que no voy a estar en vivo Su as gusto Su as gusto Vale, boludo, voy a aceptar Vos lo vas a aceptar Estamos en vivo A ver, vamos a sacarse el ahí Lo vamos a buscar de vuelta al coro Igual vos lo habías intentado aguantar Y no, veis que no te aparece Me derogí Ah no, me fui a ver los bichos del coro Colo mandame Mandame o te mando Espera, te voy a mandar yo, Colo Bueno, ya estamos Dos horas de vivo Una locura, dos horas Ya estamos, de banca a colo que hacemos otro más, otro pp más al gusto Dejo pique a Theomars Eh, voy a piquear Voy a piquear Tech Unas peleas por el ascenso que hacemos con el panza Todas giladas que en algún momento no tuvimos Para ver, los que se están quedando a este momento es el lo mejor de todo el vivo Lo mejor Porque son las peleas por el ascenso que hacemos con las Thech Todo Thech Todo Thech Y arranca la Thech Este muchacho es un departamento que tiene 42k de vida No, la velocidad, fíjense, es un Falcon La Falconeta Ah, arranca la Thech fuerte Todas Thech Impedicentables muchas de ellas De hecho de Opinette creo que la tengo, no la tengo arruñada No la tengo arruñada Y este no la tengo arruñada Y este no la tengo arruñada Si esta arruñada Eh, no, el sitio de velocidad Tan sin de taza Ya se a quien sacar Eh, mis personajes no pegan Se la aguantan Kali no es Thech Kali es main No, el main te sacaba mucho a Kali Acero Kali Teomars Uy no, sacame lo Me piqueo solo Estaba mirando y me piqueo Teomars Me chodearon Sacame la teomars Sacame la teomars Sacame la teomars No hay ningún tipo de chance Que te deje común con este team Que no pega No te matas más en la sana Bueno, vamos a poner Este no la velocidad Porque es un tarado Esta de resistencia Y esta de burasi Y esta de resistencia Y esta de resistencia ¿Qué hacen de tuyo? Vamos a burasi Nada Nada Del team que nada hace Nada desespera Nada va a hacer Bueno, mi team se basa en resistir Hasta que automáticamente A medida que pasa el tiempo Y la mera no termina Te van subiendo la chepri Te van bajando la chepri Te van subiendo el ataque Y ganar así De eso se trata Mi team no va a atacar en ningún momento Van a aguantar como mero Va a desiguis todas las piñas Va, el vampirito va a pegar ahora Y va a subir un poquito de barra Le va a pegar un poquito a Jojo Va a subir barra Acá Uy, se vino ahora la piarret Me va a matar LA TECH Uy, que poco duró mi... Y te stunié Mirá, mirá el team TECH Ay, no se murió Con la TECH estoy roto, eh Igual ahora me gana Me dio mucho El lobito Ahí dice el... El colo que... Que se le buggeó Ahora si querés colo Jugamos otra más Te juego así con TECH Yo no sé por qué estoy ignorando Acero Kali Que me va a pegar una diabita Uy, se muere el vampirito Y nadie pega No pegan más Aunque пока no con niñer Ay, pero resucita esa mier** Madre X 13 Gente ¡ achter fait tan triste! ¡SAQUE?!" ¡EL BONUDO! Ah, no se murió Kali ¿No lo mató? Listo Ah, no se va a morir nunca. Tu payaso está en uno y le pego medio. Se picó. La pelea discapacita. Ahí está el Colo mandándome pvp en el medio de un pvp. Bancá Colo, que se termine de pvp y te mando yo. Quedate quieto y no hagas nada que yo te voy a mandar el pvp. Se me picó con los tanques estos, eh. Se va a morir o no se va a morir. Díaz. Vamos a revivir al sólido. Con uno de HP. Lo reviví con uno de HP. Seguirá ganado, eh. Me duele. Seguirá ganado. No se murió. El perrito. Seguirá ganado. Seguirá ganado. Seguirá ganado. Seguirá ganado. Seguirá ganado. Sí. una edición. Claro, básicamente se esta haciendo lo que se le cante el culé que existe. Divertiéndonos, jugando lo que nos gusta, y nada, que ustedes lo disfruten. El mensaje de la batería. Esto es estar al gusto en vivo. Otro que haría, ay no, una edición, como voy a mostrar un mensaje de low battery si mis celulares son de última generación y nunca están sin batería. Y acá acá se hace walk, yo no, yo te lo muestro y te lo dejo. O si no te cae el mensaje de WhatsApp. Mensaje de WhatsApp, puede caer todo. Acá no voy a mandar mensaje de WhatsApp porque no tengo WhatsApp. Pero si pueden caerme el mensaje que tengo de esta mina para jugar el Saint Seiya, que no lo voy a hacer. Puedo mostrarles el Saint Seiya, pero en otro momento. ¿Y el Colo? El Colo no me manda nada. Me está albusteando el Colo todo en vivo, me gusta. Esto está albusteando. Están esperando que el Colo me mande un PvP. Y como encima yo se lo digo y él lo lee como un minuto después me puse a jugar con el Manza, me lo manda en el medio del PvP del Manza, todo al gusto. Con el Colo vamos a estar jugando Overwatch, que es el mejor señata de la República Argentina. Lejos, lejos. Lo encarrea. Es Juan Román de Kermen del Overwatch, me lo enseñata. Pero le sumo en el War, no sabe mandar un PvP del Colo. Colo. Voy a intentar mandar. No, pero está buggeado. No sé por qué está buggeado. A ver si tengo acá un pergamino místico. A ver. ¿Hay algo? ¿Está alguna? Agarré cada resistencia. No hay nada. Bueno. ¿Quieres agustiar uno más? Vamos a jugar con el Manza, otro de Teche. Y después hacemos uno de level sub. No lo tengo como mismo. Ahí lo ves el Colo. ¿Lo veo? Sí, la Colo, ahí va. Ahí te mando, Guru. Aceptá. Vamos. El Manza, el Upte en vivo. Vamos Colo, voy con la Teche. Veramos en Teche. La Polo. Vamos A Cuerdan de Teche. Esperamos. Lo puedo considerar Teche. Si. el teo, como pega el teo del colo le tengo miedo, le tengo mucha fea ponle al coso de oscuridad el team de TUN EL TEAM ESTUN y al otro departamento que sea duro este tarado? le falta la defensa no, no, espera, vamos a ponerle a este el de TUN es un poquito el de TUN colo, te voy a jugar con un team STUN salvo por los primeros dos picks no, este también STUNEO en la segunda todas interrupciones, STUNEO y GED y acá tengo que sacar el colo me dijo que esto pega mucho esto pega mucho le quiero dejar el poni porque quiero ver que hace le voy a sacar la verdad que no le funciono mucho no creo que le haga porque tiene dos DPS esos que están cortos y que me va a sacar el colo, a ver si el colo saca bien si el colo lo entiende y saca el 10 saco al 10 vamos a darle un poquito de velocidad el colo entiende de este juego y me saco al 10 Veromos es el 10 de este juego para pvp, para pvp bastante la acción pero, forma parte de mi team STUN el TUNE ADIVINO el TUNE ADIVINO casi por un 100% de probabilidades y encima tiene violent, repite y el cooldown del STUN es de 2 está destruido limpia buff random todos los turnos Veromos está rotisimo si tienen la posibilidad de hacerlo de fusión háganlo porque está roto subió ataque al 21% del colo y señores y señores se ve una pelea épica no tengo música para hacer me gustaría tener música mas de especificidades ehh voy a arrancar yo y vamos a hacer arrancar a ver si arrancamos STUNEANDO no STUNEA NADIE vamos a ver si arrancamos STUNEANDO con este STUNEADO y a ver si te STUNEADO no, tenemos 2 STUNEADO este va a seguir pegando porque es muy rápido vamos a bajar de la barra esta para que nos pegue el PONY el PONY limpio lo limpia ah lo limpia ah limpia después a ver si a quien le STUNEADO deberías piñar de que tiene mayor barra pero... no, no vas a ponerlo a ver que hago vamos a pegarle a la Queen ¿los del colo pegaron? todavía no osea la MIGUITO ah porque STUNEASTE osea este tiene bastante rapido en el sentido de que este lo voy a subir a 40 en la TENCH yo te mataria con MIGUITO con T.O y yo le voy a la mas tiro usted lo pegó divino boludo riquisimo y revivio yo te voy a entregar a veces muchas mierdas reviva si mientras más barras tengan tus personajes vas a hacer la equivalencia para darle a ver si lo vuelvo a matar ah pegó poquito la Queen me estaría haciendo un pibito me estaría haciendo un pibito boludo voy a proceder a matarte a esa Queen de mierda que poco te la voy a matar con ese pelotudo ahorita voy a tener para la barra se va el de fuego bueno ahora como no tengo al vampirito no estaría haciendo tan rápido FENIX STUNEAME si mal que juego igual la tenia que hacer porque la tenia que confiar y el departamento no va a llevar uuuh si vale el departamento rica pegatina el tabuista el tabuista no tiene miedo a nadie el tabuista el tabuista el tabuista mensaje al manza el tabuista el tabuista quiero la revancha colo esto eh pero no queda asi parate ya corta el tabuista el tabuista el tabuista se los tuneo se los tuneo se los tuneo mi vida de boludos el time stuun se los tuneo Mira que con esta vista fuimos en la 10 El estune... Se lo vuelvo a estunear, que pelotudo Se lo estuneo Ah, esta roto El estuneador Es insoportable Pido turno de turno Gana, gana El estuneador serial Esta roto esta boludo Se lo estunea Acá Se lo estunea Se lo estunea en 86 turnos Pero bueno, es lo que hace este tabuista de oscuridad No para de estunearte Vamos con otra, otra de Tec No, rechazaste Bueno, vamos con el Mansa Bueno, última pelea de Tec con el Mansa Se termina este vivo Como les dije, esto va a estar replicado en Youtube Y vamos a empezar a subir contenido también a Youtube A ser vivos con Jazzlax09 Y el Polygame Subanse a sus canales Suscribanse a sus canales también Ahí vamos a estar haciendo contenido Polygames va a estar haciendo Dead by Daylight Un juego, un juegazo De sobrevivientes y asesinos Y aparte está haciendo un montón de otros juegos Jazzlax es crack en... ¿En el rote? ¿Qué? Jazzlax es... Es crack en Clash Royale En Free Fire Y en Sorteos Y en Fortnite Bueno, Yaro Un abrazo grande Gracias por jugar y participar de este vivo espectacular al Mente al Gusto Bueno, como les digo Vayanse suscribiendo Vayan viendo los canales Como les dije Largue al gusto en todos lados Me buscan así y me van a encontrar Y si no me encuentran Entren en el Polygames Entren a Jazzlax09 Y también me van a encontrar Bueno, último partido de Tecs Las Tecs ¿Esto sería ruñado? ¿Esto ruñado? ¿Esto ruñado? ¿Ese manza le tiene terror a ese pingüinito? Al Kirchner del Summoner War ¿Esto está ruñado? Yo tengo que estar chequeando porque viste Suelo cambiar runas Y después me encuentro con personajes sin ruñar ¿Esto está ruñado? Que está muy de acuerdo ¿Sabías que te jugaría con el? Te voy a jugar con el Timmestum Te voy a meter mi segundo Timmestum No va a ser todo Timmestum Pero va a estar bastante interesante esto Vamos a ver... un segundo Vamos a hacer una refrescadita A ver... Y vamos a poner el 10 Mirá, eh Mirá que está Eh Me sacaste de las Tecs de Evolución La Paloma Uy, me acabo de dar cuenta que no tengo buff No tengo líder de nada Yo tampoco Esto no da curasi Este HP a él Y esto no da nada HP a él Se va a dar... ¿Vos qué tenés? A criticar Red Y bastante piola Se lo cae A criticar Red Último PvP De este vivo de 2 horas 16 minutos Y hoy no duermo Hoy no se duerme Por ahí a la noche salía algo Mira como mi capital No hay barco No hay barco A todos Uy, vamos a salvarlo Se quedó Por que tenés dos... Vamos a hacer ver ni siquiera a sí mismo La silba te ha... Estamos todos buffados hasta las pelotas Pero ahora esto va a ser algo, no tu want' ¿Tu Tecs? ¿Qué hacía tu Teche? ¿Qué estás haciendo? Que estás huaychoteando, ¿sabes? ¿Se murió capital? No sé acá. No sé si hay stun. ¿No toparon? No lo hay. Vamos a ver si tuneamos. Al sólido. Vamos a sacar el stun. El pingüinito. Vamos a tratar de la parte de esto. Lo tuvimos a ocupar así. Vamos a un par de oof. ¿Rogó? ¿Rogó? Vale. No robó. Vale, ahí te pasa. Se va a hacer o que ahí se va a llevar a uno. ¡No se murió el Tauvista! Mirá el miedo que le tiene al Tauvista. Observen el miedo que le entró el Tauvista después de la pelea contra el Colo. No quiere que lo con B le haga todo el Storm que le hice al Colo. Tuve que cortarlo antes. Que se me ha quedado en esa teche. Te voy a... La voy a buscar. ¿Qué pasa? Mirá que repite el apologalo. No hay. No hay. ¡Ay, estuño! ¡Macanudísimo! No hay, piquito. Te dije que repite el apologórico ahí. Pero no. No me pega nada esta pilota. La carabaza. Capitán. No hay. ¿Quién? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo algún punto, matalo. ¡Uy! ¡Te saqué todo! La manza destruida, de acá la manza. Yo pensé que hubiera atacado mal. No me olvides que hacía eso. Está, le pasa que las quechis así, te olvidás que hacía. ¿Qué? ¿Se la pone ella encima? Sí, sí. Robás como el... El Ilfit de Luz. Pero me robó todo loco. Sí, te saqué todos y me los puse todos a mí. El Ilfit de Luz se lo pone a todos. Este se lo pone al sol. Ese es el Ilfit de Luz y este, para que no te pongas ninguno. Todos los putos que sacan... Guosa, ahí va. Bueno, quedó la calabaza. Bien, se quedó medio. Me quedó bastante rápida, ¿no? ¡Noooo! Se quedó medio. No, mirá, no, no, no. Me parece que quedan funcionando. Me parece que quedan funcionando. Me parece que... Me voy a llevar acá. Me muero, pero me llevo acá. Bueno, gente. Se terminó por hoy. Uy, Dios. No puedo más. Fueron dos horas, diecinueve minutos... Angustiando. Angustiando. Jugando Summoner War. Nada. Espero que les haya gustado todo esto. Espero que lo hayan pasado bien. Que lo hayan divertido. Todos aquellos que estuvieron y tienen el juego y tienen ganas de jugar PvP o... Compartir o preguntarme algo sobre el juego a mí o a Almanza. Háganlo. Y un día subimos un video explicando. Esto lo vamos a estar subiendo en las redes de YouTube. Como les dije, ahí pueden en los comentarios poner cualquier consulta. Preguntarme si quieren entrar al gremio. Bueno, que tenemos un gremio de Summoner War. Y bueno, nos consultamos de cosas por Instagram, por Twitch o por YouTube. Pronto estaremos haciendo un video de Capitán Tsubasa tirando ruletitas. Estoy juntando DreamWall para tirar por un Ken Soa. Por un Müller A. Y jugando PvP online también. Así que bueno, nada. Espero que les haya gustado este... Algusterío total. Les dejo... Un saludo de... Un abrazo de Shunrat. Y nos estamos viendo muy prontito. Chau 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 chau. Uuuuuuuuuuuu.